Entonces, es algo a lo que yo me estaré acostumbrando, miren, hoy estoy bien pinche cansado, bien cansado, yo no me iba a despertar tan temprano y me dicen en mensaje, no, pues que va a haber, pues que va a haber este, un evento de Squid Games, va a haber un evento de Squid Games. Antes de continuar, antes de continuar, antes de continuar, and before continuing, I want to say one more thing, I want to say one more thing regarding the Spanish streams, there's a lot of people out there who are not awake at this moment, so fuck it, you know, if you use Twitter, if you are part of the community, please, please, it'd be so helpful to me and my Spanish speaking community, if you guys told people that Spanish streams are a thing, so if you told people to go to, like, the second channel, Quackity2, and told everyone, you know, who speaks Spanish, or who might speak Spanish, or who would be interested in that kind of stream, if they can go to, like, Quackity2 and watch the Spanish streams, that'd be really, really cool and helpful to me and my Spanish speaking community, which is also a big part of my community, so keep that in mind. Thank you, thank you so much, thank you so very much, I appreciate everyone's support, and I'm gonna go back to Spanish. A ver, muy fácil, muy, muy fácil, la situación aquí es muy fácil, a mí se me citó a las 9 de la mañana, yo me desperté a las 9 de la mañana, me desperté a las 9 de la mañana y resulta que el evento empieza hasta en 20 minutos, no le hace, yo dije, está bien, me iré, empezaré mi transmisión y les enseñaré unas cositas, miren, en honor, en honor, en honor al hecho de que estoy haciendo una transmisión en español, les quiero enseñar algo muy, muy chistoso, ya saben que yo he estado en las transmisiones de el señor, el señor bestia, el señor bestia, sí saben, sí saben de lo que hablo, el señor bestia, y resulta que el señor bestia tiene una, tiene un canal en español, un canal en español que se llama, ¿cómo se llama? Mr. Beast en español, se llama Mr. Beast en español, y me da mucha risa porque yo hablo español y yo he estado en unos videos del señor bestia, y resulta que en el canal del señor hoy, muchísimas gracias por las subs, por cierto, muchísimas gracias Nenny Network, muchísimas gracias, Seaside Live, así los voy a leer todos sus pinches nombres, eh, los voy a leer todos así, ni los voy a leer en el acento americano de inglés, eh, lo voy a leer todo así, Nenny Network, Seaside Live, muchas gracias por las cinco suscripciones, a la vez, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Quiero que todos se suscriban en este momento, porque ya estoy haciendo pura pinche transmisión bien chingona en el canal principal, eh, pura transmisión bien chingona en el canal principal, ya se pueden suscribir, ya se pueden suscribir, y no, y no es como una estafa, porque en realidad ya estoy haciendo transmisiones otra vez, Ana Melman, Melman, el de, el del pinche de Madagascar, Madagascar, Ana Ispiovi, gracias por las cinco suscripciones, Fanny Dragón Chingón, gracias por las cinco suscripciones, Seaside Live, gracias por las cinco suscripciones, a huevo, ya no, ya no están estafados, gente, ya nos están estafando, les estoy dando, les estoy dando su contenido, les estoy dando de comer, ya están tragando, gente, ya están tragando, ahora sí están tragando bien, alguien dice, no tengo plata, no le hace, si tienes Amazon Prime en cualquier país, lo puedes utilizar para suscribirte gratis, si tu papi o tu mami tienen una cuenta de Amazon, y este, y les llegan los productos así súper rápidos, pueden suscribirse gratis a mi canal, a mi canal se pueden suscribir completamente gratis, se llama, se llama Amazon Prime, se llama Amazon Prime, gracias, Cayuta, Soy Simona, Itzel HQ, Lily Honk, Ambrosia, Blue Rose, Reina Lunita, Suicide Life, gracias, gracias, muchas gracias por las suscripciones, están haciendo un trabajo, irá, excelentísimo, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias, a ver, ay chingado, la verdad, perdónenme, perdónenme lo horrible que se ve, que se ve todo, que se ve todo hoy, eh, me estoy preparando, soy un, soy una, soy un transmisor nuevo, ok, no, yo nunca he estado en estos ámbitos, nunca, este, no se preocupe, Leek, gracias, Mariel, gracias, 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 entonces, si tu papi o tu mami tienen una, una cuenta de, de Amazon, pues lo pueden utilizar muy bien, ya me voy a conseguir una pinche cámara profesional, por cierto, una, una cámara bien, ya estas mamadas ya no, estas mamadas ya no, pinche camarita culera, ya, ya me cagué, ya, me cago en esta pinche cámara, miren, miren estas mamadas, estas mamadas que, miren mi pinche cama, se ve toda mi pinche cama, que pinche vergüenza, a ver, kinocotales, kinocotales, en inglés es kinocotales, pero, pero yo voy a leer tu nombre como kinocotales, gracias, kinocotales, este, este, Andrea M, gracias, Kale Chip, gracias, Stephanie, ay, y un, y un, y un, y un shout, un shout out a kinocotales, gracias, kinocotales, por las suscripciones, muchas, muchas gracias, la verdad, ay, diosito, te va a dar tanto de regreso, diosito, te va a repagar con mucho, miren, rápidamente, rápidamente, no estoy muy seguro que voy a poder estar en todo el evento, me tengo que ir pronto, pero ya veremos, ya veremos algo, algo ahí que, que funcione, este, Lili Hon, gracias, gracias, no, muchas gracias por sus suscripciones, la verdad, muchísimas gracias, se los agradezco bastante, les quiero enseñar MrBeast en español, ok, les quiero enseñar MrBeast en español, y les quiero enseñar el video en el que, en el que me doblean, me dobleajen, me hacen doblaje, MrBeast en ningún momento se me acercó para decir, eh, Quackity, ¿quieres, quieres hacer tu voz en español? No, 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 y no, y no necesitan, ya, tienen una empresa que les, que les traduce los videos, entonces no hay necesidad por la cual, este, el señor bestia, me diga, oye, no, pues que, queremos traducir tu video en español, y todo, este, entonces, entonces me gustaría ver, me gustaría ver por un, por un, por un rápido momento, y gracias por las suscripciones otra vez, eh, muchísimas gracias, si llegamos a las 12 mil subs hoy, les prometo el vlog con Jorge, con George, de Bowling, así es, a ver, déjenles enseño rápidamente, a ver, a ver si les puedo enseñar, ay, ay, ignoren, ay, ignoren las groserías, ignoren las groserías, gente, va, no, no, ignoren las groserías, sale, ese, ah, pues no, ni, ni le entienden, ni entienden qué decía ahí, no, 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 no pasa nada, no pasa nada, a ver, a ver, les voy a enseñar rápidamente, el señor bestia, el señor bestia, les voy a enseñar, torneo, de influencers, por un millón de dólares, ay, güey, por un, quinocotales, gracias, quinocotales, quinocotales, gracias, muchas gracias por las suscripciones, ay, ustedes son, ustedes son gente bien, bien pinche amable, me cae, me cae, que son bien pinches amables todos ustedes, bien pinches amables, gracias, muchas gracias, ay, no encuentro mi cámara, dónde está mi cámara, ay, güey, ay, estas mamadas, qué, qué está pasando, antes de empezar el torneo, antes de empezar el torneo, les quiero enseñar, aquí está, aquí está, vamos a ver, mi doblaje en español del señor bestia, va, vamos a darle, vamos a darle, antes de que empiece el torneo, el torneo, déjalo, pongo el canal de anuncios, para asegurar de que estemos, vamos a jugar Squid Games hoy, va, Squid Games, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, torneo de influencers, ay, güey, miren, miren, es muy bueno, es muy bueno la traducción que están haciendo, para toda la gente, ya saben, para toda la gente que quiere ver el señor bestia en español, si, si me entienden, esto, esto es muy bueno, muy, muy bueno, sin embargo, pues, si me da, si me da risita el, el, pues, ya saben, ya saben todo lo que dicen, bienvenidos, recordcholis, bienvenidos al torneo de Squid Games, a ver, vamos a verlo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo me dobleajen, ay, 15 de los más grandes creadores de YouTube, ay, 15 de los más grandes creadores de YouTube, ay, quién, quién se, quién se unió a mi canal, buenos días, buenos días, señor, Cuacti, ¿cómo estás, compa? Ay, hola, ay, me equivoqué de canal, perdón, ay, no te equivocaste, bien que me querías hablar, bien que me querías hablar, ¿Eres el de Meme Rey? ¿Qué? ¿Eres el de Monterrey? No, no, bueno, mira, vente conmigo, vamos al canal de pato, ¿te parece? Estoy con Jaúl. Este, sí, ahorita, ahorita, nomás, nomás que estoy viendo algo rapidísimo, estoy en transmisión, sí, 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 ahorita, ahorita, ahorita me uno, ¿sale? Gracias. A ver, a ver, chéquense, chéquense, ¿listos? Chéquense, chéquense. Bella Porch, si existe, se dice ZHC, se dice ZHC, este, se llamaba El Chale, este, la verdad no, no lo conozco personalmente, pero, pero, quién sabe, bueno, este, pero ahorita me uno, chéquen, chéquen, yo estoy, yo estoy en, yo estoy en este video. Y para el primer reto, les vamos a demostrar quién puede ser el influencer de un millón de dólares. Vamos a un velocista olímpico, el que no cree tocarlo primero. Ah, muy interesante, yo para este momento en el video, yo todavía no llegaba, yo me desperté y le llamé al señor Bestia, le dije, oye, señor Bestia, pues, resulta, yo, a mí me avisaron, a mí me avisaron de que el evento iba a ser como de, de ese, iba a ser un evento. Y la noche anterior, mandan correo y dicen, no, pues, que van a estar aquí como que dos días enteros. Yo dije, a la vez, dos días enteros, no mames. Y, y pues, yo no podía por dos días enteros, yo dije, no mames, ahí me voy a quedar a dormir y todo. Entonces, le llamé al señor Bestia, le llamé al señor Bestia y le dije, no, pues, señor Bestia, que, pues, no voy a poder, mandé un correo. Y la mañana me llama al señor Bestia, ya cuando había empezado todo, y yo estaba como a una hora, como a una hora y media del, del estadio. Me dice el señor Bestia, me dice el señor Bestia, me dice, me dice, me dice, me dice, no, pues, es que, pues, es que, pues, estaría bien que, estaría bien que, pues, vinieras. Dije, no, pues, es que no voy a poder estar dos días enteros. Dice, no, tú te vas, te vas temprano, si quieres. Y dije, ah, va, va, que va, va, que va. Entonces, me metí en mi carro y le, y manejé bien pinche recio. Manejé bien pinche recio y llegué, y llegué bien a tiempo. A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Buenos días. ¿Madrugando, jóvenes? ¿Madrugando? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juan y yo, Roger, buenos días. Buenos, buenos días, licenciado. ¿Cómo están? Madrugando, ¿verdad? Estamos, bueno, yo, sí, madrugando mucho. Ay, no me vayas a decir que vives en España y que no estás madrugando. Ay, no me vayas a decir. Vivo en Andorra, amigo. No, no, ay, no. ¿Desde cuándo, Juan? Desde hace como ocho, siete años vivo ya en Andorra. No mames. Sí. No mames. No mames, güey. No mames, güey. ¿Y pagas impuestos allá? No, no pago nada. No, te haces pendejo. Deshácete de la nacionalidad mexicana ahorita en este pinche momento. Soy de Colombia, cuaquitín. No te ha quedado claro. No te ha quedado claro. No te ha quedado claro. La mexicana, la mexicana, te la quitas ahorita, güey. No la tengo, tengo la residencia. Andorra, Andorra, andorra... No me grites. Andorra, no me grites. Y va decir te quita la lucha nacionalidad. Y va, la cubana. Se quita mis hermanos. Ahorita mismo te la van a meter al bote. Te van a meter al bote. Pero chida, tú te mueres en el juego del escondite. Juan, por los huevos, fabricate un espacio pa'l teclao. ¡Chúpame los huevos! Adiós, solo quería faltar el respeto Oigan, con mucho respeto, por favor, ¿sí? Sí, perdón Oigan, pues de una vez en la noche de los abrazos y besos, pues ya saben ¿Tú por qué no participaste en el de 100 mil millones de dólares? Me sentía de la verga esa semana cuando, de hecho, el mismito día que empezó, me sentía muy mal Ay, Juan Juan, qué preguntón eres, ¿eh? Pinche preguntón Se sentía amaneciste Tú chingándolo, cabrón Oye, este bro Oye, ¿por qué no te vas? Te lo pregunto en serio Yo llegué primero La verdad, Juan, amaneciste pero sí bien cabrón, ¿eh? Bien puesto para las preguntas A ver, ¿tú por qué sí participaste? Pues porque esa semana me sentía de puta madre Necesitas dinero, te está haciendo la quiebra La verdad, por eso Ah, por eso Di la verdad, di la verdad Sí, sí Me estoy gastando todo el dinero en el casino Necesito dinero y entré Y perdí, aparte Ay, ay, ay La verdad, ni modo Ni modo lo que se tiene que hacer Lo que se tiene que hacer para ganar Pues nada, Quackity Espero que ganes y que te lleves absolutamente nada porque hoy no hay premio Anda bien, culero Anda bien, mamón Sí, anda bien Llévalo al bote Llévalo al bote Tú le sabes a los temas judiciales Llévalo al bote Es que uno se pone a vivir en Andorra y ya Y ya se cree Los impuestos No, 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 ya Buenas tardes Buenas tardes Estamos madrugando Estamos madrugando, la verdad La verdad No es tarde, es días A ver, yo voy a decir una cosa Me va a tirar mierda a mí Me va a tirar mierda a mí A ver, dale, dale, dale Dile lo que tengas que decir A ver, a ver Prepárate Es que ya lo sabías, tío A ver, ¿qué pasa? Cuéntame ¿Ahora qué hice? A ver Dale, Cuervo, dime Véngalo a hablar, pues Claro, ya No, pero no dice Dale No, no, no Lánzalo Lánzalo Yo te voy a decir Yo te voy a decir ¿Por qué Juan está montando un Lego? A ver ¿Por qué? Porque Ari le ha echado de la cama y ha dicho como excusa monta un Lego Efectivamente Estamos muy peleados con Ari No manes No manes Ay, esta vez Tenía una buena explicación Pues dinos Dinos todos todos los detalles Sí, dinos todo lo que te pasó A ver Pero nadie está en directo ¿No? Puedo contar lo que pasó No, no, no Yo no tengo 50 y muchas personas viéndome No A ver Está bien Les voy a contar Lo que pasa está en que en el matrimonio cuando nos casamos llegamos a varios acuerdos Y a ella le molesta mucho que yo haga popó pero es que yo tengo una tradición desde pequeñito y es que cuando yo hago popó no abro la taza o sea directamente hago popó con la taza cerrada Y es algo Es algo que la verdad le molesta le molesta mucho A todas A todas las mujeres Sí, yo creo que a todas las personas le molesta A todas las mujeres Y se caigan en la tapa del baño No, no, no Es nomás las mujeres Ah, nomás las mujeres La verdad Yo también Yo también hago lo mismo Ah, también tú cagas así A huevo Ay, a ver Es tradición Es tradición A ver Y algo que también le molesta mucho es yo a veces por no querer hacer del baño la taza hago en el lavamanos Y es algo que también no sé le molesta y llegamos a un momento en el que estamos muy peleados por ello Vale, vale Juanito Suerte Yo me voy ya Gracias No voy a participar ¿No vas a participar? No, porque si no es que quiero quitarte como rival, ¿sabes? Para evitar ganarte Cállese, viejo perro Es que he visto este grupo digo qué buena gente que hay en ese grupo Bueno Sí, bueno a ver Como de lo que estamos hablando Y la calidad de lo que habláis la verdad De caca Ah, de caca de abogados y así Eso es Eso es Pero bueno Pero bueno Bueno, suerte Focus ¿Qué pasa, Reborn? ¿Qué pasó, querido? Buenos días Muy buenas ¿Cómo estás, Reborn? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, muy bien Todo perfecto Todo perfecto La verdad ¿Quién y quién está madrugando aquí? Aparte de Juan que ya vive en Andorra El Roger también Buenos días ¿También vives en Andorra, cabrón? No, 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 no ¿No? Mexicano Mexicano Ah, ok ¡Mexicanos al grito de guerra! Ay, ay, ay A ver, Juan Échate un gritito Échate un gritito, güey Hola, virga No mames Me sentí como Miguel de Coco Te acepto cagando Cagando fuera la taza y todo Te acepto tal como eres La verdad Eso es algo que Ari debería de aprender Gracias por quererme tal y como soy Te lo agradezco mucho Amigos, ya se puede entrar al server ¿Ya se puede entrar al server? ¿Se puede entrar al server? Sí, ya se puede entrar Fueron a la whitelist Fueron troleados Fueron troleados Fueron troleados ¡Ay, pinche mamora! Sí, es que ando bien, pinche cansado Ando bien, pinche cansado Y tú con tus mamaditas aquí En la noche, bueno, lo verguemos, Joaquiti Bueno, lo verguemos Es más Te voy a matar desde el primer juego Para que no vivas la experiencia ¿Te imaginas? Que te jodan Sería la polla, ¿eh? Ay, no Tampoco no seas tan pasadito, ¿sabes? Es más Así ya Miren Me juego Hoy me en el jueguito Mira, mira Nos contaste el chisme Ya somos Ya estamos más de cerca, ¿no? ¿Cómo ves? Ya somos Ya somos besties Ya nos conocemos Ay, a huevo, a huevo ¿Ya conocías a Joaquiti y Reborn? Te presento Creo que ya hable Creo que ya hable con él Ah, pues en el Mario Kart ¿Qué Mario Kart? Sí, sí, sí Jugamos Mario Jugamos Mario Kart Y yo no jugo dos Mario Kart Por eso no estabas ¿Tú no estabas en el Mario Kart? Tío ¿De verdad, Juan? ¿Me estás hablando en serio? ¿De verdad, tío? O sea Seguro que he pasado delante de ti Y no sabes No me reconoces Dices Mira, un fantasma ¿Tú no estabas en el Mario Kart? Coño, ¿este quién es? Coño, este A ver, déjame ver El póster que hizo Biggin A ver si sí estaba Hijo de su puta madre El póster El póster dice No, pues un gusto Conocerlos a todos Porque Mira, yo la verdad Nomás No conozco a nadie A Comanche Pero Pues no cuenta Conoces a lo peorcito La verdad ¿Qué le tiran bien a Comanche? Sí, nomás A él lo conozco Entonces, no Pues un gusto Conocerlos Pues qué culero Pero bueno, yo hablé contigo En los anteriores Squid Game Hola, buena gente Hola, Choche ¿Cómo estáis? Hola, Choche ¿Cómo estáis? Hola ¿Cómo estás? Madrugando ¿Madrugando? No Sí, son las 7 Yo madrugado, tío Yo madrugado Buenos días ¿Quieres levantarme a 6 de la tarde? Te aviso A ver Madrugando, efectivamente En efecto Madrugando Muy bien Muy bien Este, a ver Este, ya nos metemos a la Ya se puede entrar Ya se puede entrar Ya se puede entrar Ya se puede entrar No se puede Me ponen conectando Me piche Juan He probado Yo he probado ¿Me dejan conectando con el servidor a ustedes? A mí también Sí, yo creo que está Está inmutil A mí también Oigan, este Tengo una pregunta Ahorita estaba viendo Unos videos del señor Bestia Yo no veo los videos en español ¿Es común ver los videos del Mr. Beast en español? Sí Yo los veo todos en español Yo soy más moderno Tú apareces en uno Y alguien Tú apareces en uno Alguien dobló tu voz, ¿no? Sí, alguien Es lo que estaba a punto de ver Alguien dobló mi voz Pero Ay, pero suena Medio cagadillo, ¿no? ¿Cómo? A ver ¿Alguien se puede pasar el video? ¿Alguien tiene español? Pásalo, pásalo, pásalo El día de hoy construiremos ¿Qué cambió tu puta voz? Super latino Vamos a estar en un torneo De influencers Te cambiaron la voz Sí, sí, sí No, a mí no me dijeron ni madres A mí no me dijeron ni madres Vamos a doblar Pero no he llegado a la parte Quiero llegar a la parte Mira, los 11 mil Guakiti, guakiti ¿Le vas a tumbar el video? Ah, ¿cómo? Tumbale el video, ¿no? Ah, tú vas a tumbarle Solo por las risas Sí, a huevo, a huevo Que se lo voy a tumbar Bien pinche tumbadito este video No, no Es el que ¿Un millón de luces de navidad En una casa? ¿O cuál es? No, es el torneo de influencers Es un millón de dólares Mira, chécate A ver, a ver A ver Mira, ahí soy yo Ahí estaba yo Vaya carrera Ahí está Vaya carrera Vaya carrera Vaya carrera Encontré un millón de dólares Encontré un millón de dólares Sí, mostramos Encontré un millón de dólares No puede ser verdad ¿Qué cojones? No puede ser verdad Ay, no puedes Ay, ay, ay No, la neta Lo hicieron muy bien A ver si No, ya no aparezco Estuve ahí Un pinche día Dos días enteros casi Y nomás aparecí Como por diez pinches segundos No, mames No jodas A ver, a ver Hay otro Mira, es este En este mero En este mero A ver A ver A ver Tampoco apareó Ay, me pusieron como diez pinches segunditos Y Pusieron como una extra, ¿no? Estabas Sí No, mames No, yo No, ni en los créditos me pusieron yo creo A ver Ahí estás Ahí estás Ahí está Ahí está Ahí está Ay, pinches ¡Pinches coda! ¡Pinches coda! ¡Pinches coda! ¡Pinches coda! ¡Pinches coda! ¡Pinches coda! Pues uno Espera 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 Que seamos pinches vloggers De nacimiento La cámara Y cuando estás corriendo No Pues no puedo Hacer tomas buenas O sea Pinches culeros O sea ¡Pinches culeros! Amigo Se tiene que mover ¡Waakiti! ¿Qué? ¿Ya viste? ¿Lo que te dije? ¿Eh? No ¿Por qué le gringas? ¿Eh? ¿Qué? ¿No lo has visto? Tantito más respeto Por favor Por favor ¿No lo has visto? No lo has ¿No lo has visto? A ver A ver Aguanta Aguanta ¡Ay! No vean No vean Oigan No vean No No Hay amor Hay amor A ver ¡Hombre! No digas eso Acabas de robarme un millón de dólares Acabas de robarme un millón de dólares Porque habla como Boba Gump Acabas de robarme Pues muy bien, muy bien el video este Pero ven de las casas de navidad Ahí también sales El de las casas Ya se puede entrar Fueron troleados Basta ya Juan Basta ya de mentira Juan es un mentiroso Basta No puedo más Juan No llores A ver a ver Es que mira, te citan para estos videos Estás ahí como por 12 horas Y te ponen por 12 segunditos No, está bien Cagadote A ver, déjame No voy a perder el día para nada, literal Estuve aquí Estuve de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana Y no me puedo encontrar en el video No me puedo encontrar en el video Ya está Acá, acéptalo me pudo pasar por un 10 de la tarde a las 6 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 de la tarde a las 7 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 de la tarde a las 6 de la tarde a las 13 de la tarde a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde a las 6 de la tarde a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde a las 6 de la tarde a las 7 de la tarde a las 6 de la tarde a la tarde a las 8 de la tarde a las 7 de la tarde a las 6 de la tarde a las 9 de la tarde a la tarde a las 8 de la tarde a las 8 de la tarde a las 6 de la tarde a la tarde a las 7 de 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 la tarde a las 7 No sé si fue un 10 Hubo algunos detalles Mi calificación es Acepto sobornos Ya, ya, ya Oigan, ya Acepto sobornos Hola, soy Quackity Y acepto sobornos Puedes cambiar la descripción de Twitter a Acepto sobornos Acepto sobornos Acepto sobornos No hablo así, la verdad yo no hablo así Ya se puede entrar Les recuerdo que son roleados No, 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 no No por otro roleados porque es verdad ¿Es cierto? Sí, sí, sí Ah, sí, es cierto, sí, cierto Ya está Ya está, a ver, lo voy a poner Oye, Comanche, ¿estás acá? Sí Me voy Qué bueno Eso estaba esperando así un vergo Hola, virga Hola, hola, hola Ya podemos enseñar ¿Ya podemos enseñar el servidor o no? Sí, ya puede Vamos Varealo, Comanche Sí, sí, sí Juan, soy No mames Juan, soy una leyenda El número 10, Juan ¿Cómo? Tú eres un número de mierdas Que me han mandado el número 10 Jugador número 10 Soy una leyenda Cómprate un espacio Con el 65 Venga, tu madre Me está insultando, ¿eh? Yo necesito otro también Otro espacio, ¿eh? ¿Qué es tu madre? 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 ¿Qué es esa mujer, cabrón? Juan, ¿cómo empiezo? Juan, ¿cómo empiezo? ¿Cómo le hago? Yo no he jugado Dale, conecte Squid Game Dale, conecte Squid Game Va, va, que va Juan, ¿vas a pelear hoy? ¿Tú vas a caer donde mismo, Juan? ¿Vamos a caer donde mismo? ¿Qué? No te entiendo ¿Que si vamos a caer donde mismo Los cristales de mierda? Sí Yo me muero ahí Yo también Mi plan es morir en los cristales De la misma manera En la que morí la anterior vez Sí, sí, el plan exactamente igual ¿Cómo moriste? ¿Cómo moriste? ¿Cómo moriste en la última vez? Mira, te voy a decir cómo morí, ¿va? A ver Ubícate en que habían 10 personas En la misión de los vidrios, ¿ok? Y estaban salitando Y Ra... Quedaba saltar Raptor se aferraba a no saltar, ¿ok? Entonces yo llegué y dije Raptor, hazme un espacio Y comencé a saltar los vidrios Izquierda Derecha Derecha Izquierda Todos Así perfectos Y solamente quedaba un vidrio Hablando de espacios ¿Cómo? ¿Cuáquiti? ¿Ubicas la tecla de espacio? Sí Pues aún no la tienes en sus teclados Entonces quedaba solamente un vidrio ¿Ok? Izquierda, derecha Y Chocas me dijo ¡Qué pego de hostia! Y yo le dije Tranquilo, Chocas Y Luzu me dice Juan, tengo un hijo Chocas tiene hamburguesas que comprar Y tú no tienes nada que perder Por favor Aviéntate el último salto Y en ese momento Entra de Grefg Se quita una cabardina Y empieza Y yo digo Esto es por ustedes, amigos Yo no necesito ese dinero Hola, Juan, amigo ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? Seguramente Juan Seguramente Juan Es el único en esta llamada, ¿verdad? El único El único que está aquí seguramente Irrespetuosos No, man ¡El ganador! ¡El ganador! ¿Cuáqui, tú participaste en el otro? ¿O qué pasó? ¿Qué dijiste? Ya no le pregunten Ya no, ya no pregunten ¿Cómo? No, yo no estuve en el anterior Ese es mi primer Oye, ¿este es tu primer squirt? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí lo ves, sí lo ves Lo vas a pasar bien, ya lo verás No, no va a pasar bien El primero nunca se olvida, ¿eh? Cuáquitito Esto es doloroso Esto es doloroso el primero Fácil Este, a ver, entonces El ganador va a ganar Cien mil dólares, ¿verdad? No, te dice quién le dice No, la verdad Es que sí lo podría ocupar La verdad Es que tengo varios Tengo varios familiares en el hospital La verdad, si pudiera utilizarlo Pues sácalos de ahí Gracias Llévatelos a casa Va, va, que va No, pues muy listo, gracias Gracias, Efe Ya Cuando quieras Muy listo, ¿no? Putito Oigan, les voy a decir un secreto Yo me tengo que ir como en 20 minutos Como cuando va a empezar el torneo O cómo lo vamos a hacer Verga, tampoco va a jugar este ¿Quién se va? ¿Quién se va? El cuanity Él se va a la verga Quiero reaccionar a Mr. Pisa en español Y se fue A huevo Prendo este tipo en español Para reaccionar a Mr. Pisa en español Y me voy a la verga Acepto ese porno Acepto ese porno Acepto ese porno Acepto ese porno Comanche ya Empieza esta madre Ya, por favor Vale, Comanche Y que dure 15 minutos Y que dure 15 minutos De hecho, meten solo un minuto a la muñeca Solo un minuto Para que no llegue nadie Métele 30 segundos a la muñeca Y que solamente sea red Red laquilla Red laquilla Ya te vas por culo Le metes un minutito Y venga Nos fuimos Red like Red like Red like ¿Cómo diría mi abuela? Sexo ¿Cómo? ¿Cómo? Es cierto Así decía Así decía Así decía Así decía Así decía ¿Cómo decía su abuela? ¡Ey, Ibai, 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 Ibai! Ahí estoy, Ibai, mira ¿Qué pasa, Ibai? Hola, Ibai ¿Qué pasa, Ibai? Hola ¿Hola? Buenas tardes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Todo bien, Ibai Muy bien Ibai, por favor No le vas a tirar el internet a Andorra Eso te pido, por favor, Ibai Esto es de chido Hasta que yo me muera No lo tiro No te preocupes Gracias, gracias Gracias Ibai, no lo hagas ¡Ey, Ari Gameplays! ¡Ey, hola! ¡Hola, Ari Gameplays! ¡Hola, Ari Gameplays! ¿Qué pasa? Ya Juan Ya Juan nos contó el chisme ¿Eh? ¿Cuál chisme? Ya nos dijo todo ¿Cuál chisme? Ya nos dijo todo Que hice lo del director Manuel Lego Porque estamos muy peleados Y no me dejas dormir contigo Por cagar a fuera de la tapa Es verdad Era inventarse eso O dormir en el sofá Ah, no, por cagar en la tapa No, por cagar en la tapa Cierra en el lavamanos A ver, o sea Es que primero se caga en el calzón Y ahí lo deja todo embajado Y yo ahí levanto lo a mano O sea, para empezar Estaba asqueroso ese pedo Y luego entra y lo hace Donde no debe O sea, obviamente voy a estar enojada con él Siempre es lo mismo Tengo que estar aguantando Cada tontería Eso no era parte de cazarme A ver, pues Defínete, Juan Diablo Estás quedando muy bien No, pero si bien cagado No voy a pelear en directo Comanche, inicia esto ¡Ya! Comanche, inícelo Te mato Empieza ya, coño ¿Dónde está Grefg Para que la ponga él? Tú, tú, tú Subimos a Grefg que la ponga ¿Pero esto qué es? Por favor, que venga a Grefg Que venga a Grefg Que venga a Grefg Que venga a Grefg a cantarla No, no, que venga a Grefg a cantarla Por favor Si no la canta Grefg No tengo buena suerte Yo puedo quedarse dos días aquí Meto a Grefg a esta llamada Para que la cante, ¿vale? A ver, no es tu payasito A ver, Comanche Tampoco es tu payasito, cabrón Güey No es tu entretenimiento Que te valga verga, Juan Que te valga verga, Jaquiti Va, va, va Mételo, pues ¡Grefg! ¿Qué pasa, Grefg? ¿Qué pasa, tío? Moviéndome de canales Grefg, lo siento Había que hacerlo Grefg, Grefg Tenemos una solicitud Tenemos una solicitud para ti ¿Qué queréis, que os cante la música épica? Exacto A la cuenta de tres A la cuenta de tres La cantamos todos, ¿ok? ¡Uno! Yo quiero escuchar a solo Grefg Yo quiero escuchar a solo Grefg ¿Cómo es la canción? ¿Cómo la sabes? La típica de victory Vale, vale, vale ¡Uno, dos, tres! ¡Vas! ¡Woo! 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 Vaya, puta mierda Pero que el que más ponte esa canción no puede imitarla Yo no puedo imitar esa canción ¿Entendéis? ¡Woo! 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 Tiene un micro de mierda, eh ¡Woo! 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 Me perdí el pinche Lord de los Queer Games del Queer Games ¡Woo! Tío, ojalá quince la canción ¡Woo! No podemos ni cantarle ¡Woo! Compra el derecho del copyright y tira la canción a todos los directos No puedo cantar Tomache, inicia esto, porfa Tomache, ya hemos hecho la música épica Dale, porfa Una pregunta, Admin ¿Cómo piensas meter en tres horas lo que hicimos en seis días? sin rol sin rol y sin tanto lío los guardias van a hablar van a salir van a abrir hoy pueden insultar a los guardias insulten a los guardias insulten a todos lo que quieran jamás haría eso jamás si quieren pueden hackear el server no hay pedo voy a tirar la torre nuevamente si queréis ¿por qué no empiezas el server cuando Juan termine su puta torre de lego? es cierto es que íbamos a hacer íbamos a hacer esto otro día pero dijimos mira aprovechando que Juan está armando un puto lego y que no va a venir lo hacemos ahora pero el hijo de puta es el niño entonces ahora podemos sacarlo o sea esos son los planes de hacerlo hoy porque iba a estar armando su puta torre de lego oye ¿pueden dejar de llamarle a mi torre de lego puta? no lo sé perdón puta torre de lego yo estaba filmando lo estaba viendo me ofendía comanche ¿tú vas a jugar? nooo anda viendo nomás como siempre ya ya ponte a trabajar comanche no hace nada lo más importante de hoy es hablar con Ibai para que no haga ninguna tontería de hackeo ni hostias esto yo creo que a ver lo importante realmente yo creo que ya está satisfecho así es yo creo que ya lo importante es que Ibai si me imaginais que muere y justo empiezan otra vez los ataques pero justo cuando muere me reiría bastante yo me reiría mucho yo me reiría mucho yo haría la prueba de revivir Ibai si pasa eso reviviría Ibai y ya está o sea si ganas pues ya sin premio oye pero no está mucha feña en el server ¿no? hay 92 en este momento no está mal es que yo creo que mucha gente no se ha enterado ¿sabes? entre mucha gente no se ha enterado yo me enteré hoy a las 9 de la mañana o sea yo me enteré yo me enteré anoche a las 4 de la mañana que hoy se repetía para todo el mundo pero no imaginaba same habrá gente que se ha enterado por el tuit de Auron a las 6.59 prácticamente es literal yo me levanto a las 6 de la tarde escuchenme vamos a lo importante todos vamos a matar a Oli ¿no? a ver sí sí hoy no puede ganar Oli Oli muerto abono pa mi huerto correcto que de por culo joder pues de la hora va a ser 10.000 pavos que de la noche que de las botellas que de las botellas a la noche van a volar las botellas chaval que no se la hostia yo creo que no va a haber noche no sé tengo el presente no digas mamadas Mary Jane como no va a haber no va a ser todo igual yo creo que va a ser todo igual va a ser todo igual tío de verdad pero con menos cinemática así no estoy acostumbrado a escuchar tanto tanto acento no estoy tan acostumbrado el brilli brilli o no porque si lo ponéis va a ser fácil pero es que el brilli brilli el brilli brilli lo ponían a la mitad al principio el todo ah sí el brilli brilli estaba a la mitad claro yo me di cuenta a la mitad ¿tú eres Raptor? ¿a tú te diste el cuenta de lo que te lo chivoqué? ¡Joder! ¡El villano de la historia! ¡Pasa Raptor! ¿a tú te diste el cuenta de lo que te lo chivoqué? ¡No, no, Raptor cabrón! ¡Raptor decime qué se siente! ¡Que este si tiene candado! ¿Cómo tiene una canción en el Comanche? ¿Cómo tiene un puto single en el cabrón? Comanche, ¿cuánto duró ¿cuánto duró el evento la última vez? Porque yo me tengo que ir yo me tengo que ir yo me tengo que ir en 11 minutos Comanche La anterior me estuvo 6 días Cuauquitín ¡Ah! ¡Ah! No, pues Cuauquitín Cuauquitín ¿Y por qué no cancelas lo que tienes que hacer? XD ¡Ay! ¿Te vale mal lo que está haciendo? No me hagas preguntas ¡No me hagas preguntas! ¡Haz un paso por favor! Tengo tengo pendientes ¡Haz un paso por favor! ¡Haz un paso por favor! No, pues Comanche pues pues 11 minutitos el evento, ¿no? Así lo que lo que hayan hecho en 6 días lo metes en 11 minutos Meta de una vez el juego del calamar con 92 personas ¿En serio? Igual un pedo de pep pim pam rápido cada uno para su casa las 10 subs y ya está Lo de las 10 subs yo no tengo dinero ¡Pinche cero, hijo de puta! ¡Mierda la mierda! Es una pregunta con lo de la cuerda ¡Empieza! 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 Lo salimos, ¿no? Pero seguimos con sentidos No, yo no voy a salir de disco Amigos, buena suerte Te cuemes ¡Os quiero! ¡Adiós! ¡Mucho sexo! Comanche, aguanta Comanche Comanche, antes de que te vayas Este, para hablar en el juego ¿Es en el juego? ¿Cómo se le hace? A la UV Con V Con V Va, 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 va Ya, listo, listo Ya estoy Ok, Liza Chava Muy bien ¡Ay, cabrón! No tengo mi skin normal ¡Ay, güey! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, mi negocio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Mi negocio! ¡Oye! ¡Cómo es el negocio! ¡Ay, güey! ¡Esto, chavales! Oye, ¿y por qué no invitaste a Dream? ¿Por qué no invitaste a Dream? ¡Ay, ya! ¡Ya vas a empezar! ¡No mames! ¿Tú piensas que yo soy nomás? ¡No más! ¡Ay, cabrón! Nomás te faltó decir Oye, ¿y el señor bestia crees que quiera jugar? ¿Cómo que el señor bestia es Mr. Beast en español también, pendejo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Linda madre! En español y en inglés es Mr. Beast. ¡Me tengo que ir en nueve minutos! ¡Ya empieza el juego! ¡Ya! ¡Como, chers! Se está saliendo la peña. ¡La bebo! ¡Salud! Adiós, adiós. Adiós, adiós. No, no, que se están saliendo del Minecraft. Directamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, ahora somos 91. ¡No! ¡No! A ver. Oigan, qué chingón, ¿eh? Todo... Cada que entras en un canal este se dice el nombre del canal la persona y por ejemplo ahí dice ¡Aquiquiti's channel! ¡Ese era mi canal! ¡Todos! ¡Mira! ¡Todos se metieron a a mi pinche canal! Era por eso cuando me decían ¡Oye, Quaquiti! ¡Salte! ¡Sal de ahí! ¡No mames! ¿Cómo me ibas? ¡Era mi pinche canal! ¡No me podías salir! ¡No mames! ¡Ay, ay, ay! A ver. Ya, ya listo. Ya listo, Comanche. Vérate que me están... Esos imbéciles... Comanche, ¿qué falta, Comanche? ¡No, es que el pinche no lo quiere iniciar, ven! ¡Ay, Comanche! ¡Ay, tranquilo! Es que... Es que... ¿Pero por qué gritas? ¿Por qué gritas? El que se enoja pierde. El que se enoja pierde. Así de simple. Al Ale le estoy diciendo media hora que lo inicia y no lo inicia. No, lo inicia, Ale. Así es, ya, abuelita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? Sí. ¿Qué decía tu abuelita? Nada, se murió. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? No. ¿Por qué te ríes? No, no, no me reí. ¿Te reíste de mi abuelita? ¿Te reíste de mi abuelita? Sí, sí. ¿Te reíste de tu abuelita muerta? No, yo no... Yo no me reí de tu abuelita muerta. No, no, ya. Que en paz descanse. Osana. Ay, no, el p... Osana. ¿Por qué? Espérate. Joaquiti, lo siento mucho, eh. O sea, es que Ale no me hace caso. Ale no me hace caso. No sé por qué me hace caso. Ya no va a poder jugar. Ya no va a poder jugar. Y todo por... ¿Quién me quitó de mi pinche canal? ¿Quién me quitó de mi pinche canal? No mames. Alguien... Oh, creo que nos tenemos que salir más bien. Creo que nos tenemos que salir. Dice, inicia todo... Ok. Este... ¡Ay, güey! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! Ya empezó esta madre. ¿Qué es? ¿Qué es esta madre? ¿Qué es esta madre? Oye, ¿qué es esta madre? ¿Qué está pasando? ¡A la verga el Bart Simpson! ¡El Bart Simpson llegó por nosotros! ¡Ay, a huevo! Nos vamos al Springfield. A ver... No mames. Lo tienen con una animación y todo, güey. Lo tienen con animación y todo el pedo. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Lo tienen con animación y todo. ¡El Bart Simpson! ¡Acepto sobornos! ¡Ay, qué chingón evento! La neta, qué chingón evento. Ya está. Ya está. A ver, ¿qué va a pasar? ¡Ay, con música y toda la madre! ¡Acepto porros! ¡Acepto porros! ¡Ay, la verga! ¡Miren todos esos vehículos! Mientras tanto, en otro universo. ¿Qué pasaría si... ...Holigamers no hubiese ganado el Squid Crafting? ¿Qué? ¿Qué pasaría si... ...las personas que fallecieron injustamente... ...volviesen a estar con vida? ¡Ay, la abuelita del Roger! ¿Qué pasaría si todos sintieran un ligero déjà vu con cada uno de los juegos? ¡Ah, la verga! ¿Un déjà vu? ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo hago la música! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Ay, güey! ¡Ya empezó! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué hago? ¡Oigan! ¡Oigan! ¡No mames! ¡Yo no he jugado, eh! ¡No, no! ¡Me vayan a meter a esta madre sin instrucciones! ¡Ni se les ocurra! ¡No mames! Yo no sé cómo jugar Ni tengo la skin bien ¡Ay, cabrón! No tengo ni mi skin bien Tengo una pinche rata republicana esta ¡Cámara! ¡Squirt Game! ¡Ay, qué emoción! ¡Es el Comanche que la primera! ¡Ay, güey! ¡Ay, no mames! ¡Parezco un pendejo! ¡Todos me van a ver como pendejo! ¡Ay, qué es! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Esto está chingoncísimo! ¡Esto está chingoncísimo! ¿Qué número soy? ¡Ay, ay, ay! ¿Me oyes? ¿Oye, tío? ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena con el señor! ¡No! ¡Qué pena con el señor! A ver... F5 ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¿Me escuchan? ¡Hola! ¡Ay, güey! No sé cómo hacerle a ver cómo le... ¿Dónde le pongo? Mute microphone... ¡Ah, cap! ¡Es el caps! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Por qué eres un osito bimbo? ¡Ya! ¡No! ¡No soy el osito bimbo, güey! Oye, oye... Oye, oye, Cuakiti, ¿tienes el micrófono de la cámara y se escucha súper, súper culero, eh? ¡Cállate! ¡Está saturadísimo! ¡Roger de mierda! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Yo uso el micrófono que yo quiera, cabrón! ¡Ey! ¿Por qué me suena? ¡Yo uso el micrófono que yo quiera! ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, perro? Ya, pues, perdón. Ya, pues, perdón, perdón, perdón. Ya, la neta, sí me pasé. Sí, te pasas. Ya, ya, suena mejor, suena mejor. Suena mejor. Sí, poquito, poquito mejor, poquito mejor. ¡Buenos días! Oigan, yo madrugué hoy y Dios no me ayudó. ¡Qué gusto verlo aquí hoy, compa! ¡Ay, compa! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdón. ¿Hola? ¡Ay! El número uno. ¿El número uno? ¡Royer! Oigan, ¿qué número soy yo? Yo no veo. El 64. El 64, el 64. El 64. ¡Ay, ay, ay! Sí sabes inglés, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es mamahuevo? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Ira! ¡Ese pendejo de ira! ¡Volteate, ira, ese pendejo de ahí! ¿Lo viste? ¿Quién, quién? ¿El que se llama Comanche? Sí, ira, ese pendejo, ira. ¡Ay, no! Huele a culo, ¿no? El idiotas le digo yo. ¡No, no, 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 no! A ver, a ver. Oye, esto es por los lagas, ¿no? Oye, ¿quieres un pendejo? ¡Ah, no! Nos estamos dando suscriptores. No es cierto. Te están diciendo que eres un pendejo. No es cierto. ¡Guakity, ve! ¡Guakity, ve! Que estás pendejo, dijo. Que estás bien pendejo, dijo. No, te dijiste, yo te vi. Oye, este, este... Oye, hay que hacer un... ¿Puedes poner una regla? Nadie, que nadie me diga Osita Wimbo. La verdad, este no es mi skin. Esta no es mi skin. Sí. Esta no es mi skin, pero la tengo por accidente. Ok. Espero llegar al juego de los videos. Estaba haciendo roleplay. Roleplay sexual. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres roleplay sexual? Estaba haciendo roleplay sexual con esta skin. ¿Con esta skin? Sí, sí. Me da mucha pena, pero tengo gustos muy particulares. Hay que darle al oso. Hay que darle al oso. El Team Lechuga tiene que regresar. ¿Qué? ¿Me puedes traducir lo que está diciendo? A Rubius. A ver, ¿qué? Para que le diga el Team Lechuga. A ver, a ver, repite lo que dijiste. En español o en inglés. Hay que hablarle a Rubius. Es que... No, no. Hay que hablarle a Rubius para que el Team Lechuga... Espérate. Voy a ir a buscar los, ¿ok? Pero, ¿pero qué quieres que te traduzca? Pues es que el Comanche a veces dice cosas que no le entiendo. Normal. Es un perro. Sí, un pendejo. Un perro pendejo. ¿Y feo? No, no puede ser. ¡Ay! Pues ya, 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 ya. La verdad, la verdad no le hables así. La verdad no le hables así al Comanche. Yo todos sabemos que es de lo peorcito, pero tampoco. Tampoco, la verdad. Oye. Está bien, no le digas, ¿ok? ¿Con quién vas a ser equipo? ¿Con quién vas a ser equipo? Y no, no me vas a preguntar yo con quién voy a ser equipo. No, porque vas a ser conmigo. Ese es el destino, hermano. Ok, va, va, pues. Oye, este... Sí es cierto que... Sí es cierto que me parezco al Osito Bimbo. ¡Juackity! Mira quién está aquí. ¡Juackity! ¡El Lechuga está por mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, el norte! ¡Rubius! ¡Ay, el Rubius! ¡Ay, ay, ay! Oye, oye, este... Pues, ignora mi skin, ¿eh? La verdad que es un error. Estaba haciendo roleplay sexual y se me olvidó cambiarla. No, es como mi skin... Es como mi hijo. Sí, ¿verdad? O sea, como que estamos... Estamos destinados a estar juntitos. ¡Ey, acabo de morir dos personas! No se conectaron a tiempo. A tomar por culo. Oye, ¿y cuál va a ser el primer juego? Que yo nunca he visto las Squirt Games. No tengo ni idea. O sea, todo está cambiando. Yo en mi sueño... Empezamos con... En mi sueño tú no estabas, ¿eh, Joackity? ¿Ah, no? Sí, tú no estabas de mi sueño, ¿eh? Ese fue muy raro. A ver, a ver, pero... La realidad se ha alternado, ¿eh? Oh, no va a ser en el mismo orden. Ah, no se sabe. No lo sé. Oigan, ustedes... Hay unos videos que se... Soy Raptor, colega. ¿Qué? Soy Raptor, tío. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué vosotros sois millonarios, cabrones? Déjame ganar. Ahora, mira, ya lo sé. Me encanta, tío. Te voy a decir algo. Nosotros somos un universo alternativo, ¿eh? Si quieres ganar... Mar, vente a la cama conmigo. Ok. Vente a la cama conmigo. ¿Cómo? Aquí a la cama. A ver, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Si quieres sobrevivir a esto, tienes que estar con los mejores. Tienes que estar con el Team Lechuga. ¿Ok? Comanche, tengo una erección. ¿Cómo que tienes una erección? ¿Qué? ¡Rubius! ¡Rubius! Estos son los juegos cristianos, cuackity. Que voy a... Que voy a... Que voy a erectar un equipo tan hermoso. El Team Lechuga. Los squirti. Es lo que dije. Eso es lo que dije. Es lo que... Mira, ok. Yo me siento... Cuackity, hijo de puta. A ver, a ver, di pues. Ya. Ya, di algo. Yo me siento feliz de que estemos aquí. Pero por favor, cuackity, ya. ¿Qué? Deja eso de la sexualidad, eso de andar haciendo cosas sexuales. Comórtate, cuackity. Comórtale. Dentro de ti sigue siendo un niño que juega a Roblox. O sea, por favor, compórtate. Ay, perdón, perdóname. Es que yo estoy creciendo. Yo estoy creciendo, la verdad. Yo estoy creciendo. Tu cuerpo crece, pero tu mente no. Yo sé. La verdad es que a mí no me ha dado la pubertad. La verdad. Yo sé que a los niños quieren... No, no, no. Tengo... Los puedo contar. Tengo como cinco pelitos. Pero es todo. ¿Dónde? ¿Dónde están esos ticos? No, en la barba, pues, güey. Ah, la barba, güey. Sí, sí, sí. Sí, entonces yo estoy aprendiendo, yo estoy aprendiendo, ¿va? El hijo de puta del oso, ¿eh? Peludo el perro, ¿eh? Mira. ¿Qué pasa? Oye, te ves muy bien. Tengo pelos en todo el cuerpo. Sí, sí. Mira, acarícialo. Es bien felposo, míralo. Acarícialo, güey. Bien felposo. Ahí, ahí, gracias. Es felposo, mira, qué bonito. Gracias. Cuackity, entonces, en el momento de que haya que hacer un team, tú te unes a nosotros, ¿no? Sí. Va que va, va que va. Oye, y este... Cuackity, ¿cómo nos traiciones? No, 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 ¿qué tan agresivo es la gente en la noche de los...? Muy, muy, muy. Es muy agresivo, así que hay que mantenerse en formación piña, en formación tortuga. Va que va. Oye, entonces, ¿dónde nos metemos en el momento que...? Aquí, en la esquina. ¿Aquí? Ok, va, en esta esquina. Pero mira, no, no, en esta. Yo haya reunión ya en la esquina, ¿eh? En nuestra esquina de siempre. Ok, va, va que va. Espera. Bijín, vamos a la esquina, vamos a la esquina. Voy, luego hablamos, Destry, suerte. Esquina, Bijín, esquiders, esquiders, los esquiders. Sí, sí. Team Furro, no, no salgan con sus mamadas, Char, ¿eh? ¿Cómo que pinche Team Furro? No, tampoco, no se pasen. Dream Luffy, gracias por los diez. No, 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 hombre. Señor. ¿Por qué nos echan? ¡Eh! Estamos buscando a los esquineros. A los esquineros de suyo. Desde el que tuve mis sueños. Han vuelto. Oye, amigos, suerte, de verdad. Suerte, chicos. Que vaya muy bien. Mucha suerte, mucha suerte a todos. Grande aura. Ejédele, ejédele. Ah, coño, es que la jabón. Auron, please. Es Auron. Auron, please. Tú me abandonaste en el día de Mario Kart, ¿eh? Te recuerdo. No pude estar. Te recuerdo. Pues yo también, cuando tengo COVID, yo también, yo me voy con las personas todavía. No, no es cierto, no es cierto. Pero a 40 de fiebre, que te lo diga Bijín. ¿Cuarenta? ¿Cuarenta? Me están muriendo el día de Mario Kart. Estaba hablando con otro idioma que ni siquiera conoces. Yo he llegado a 41 y eso no me ha detenido. Eso no me ha detenido a jugar a Mario Kart. No, pues ya para mañana, ¿no? Ya para mañana ya todo bien. ¿Pero mañana participas? Juan. Claro, claro que sí. Muy bien. Voy a participar mañana. 100%. Perfecto, me parece bien. Comanche, ya cuando vas a empezar el juego que me quedan menos de cinco minutos. O sea, ya se pasó cinco minutos de la hora que me tenía que ir. Puto, Ale no lo inicia. Yo le dije un chingo de veces que lo iniciara, pero no lo inicia, men. Así que hay que esperar a Ale. Hay que esperar a Ale. Este, voy a buscar a alguien, ¿ok? Yo lo soñé. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué pasó? No me mando. Ay, ay, ay. A mí no es mi problema que seas un solitario cabrón de primera, ¿eh? Te lo aviso. Te creas, no te creas, no te creas. La verdad, la verdad, no, no te creas. No, 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 no te creas. No, 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 no te creas. No te creas. Mira, es que tengo asuntitos. Tengo asuntitos que arreglar, ¿sí? Es para el Team Furro o como se... No, perdón, no. ¿Cómo se llama nuestro equipo? Comanche. Comanche, ¿cómo se llama nuestro equipo? Olvidaste al Team Lechuga. ¡No! ¡Que no he olvidado ni madre! ¡Olvidaste al Team Lechuga! Que no, no he olvidado, no, no he olvidado ni madres. Este, mi chat está... Es porque no soy Dream, ¿verdad, pendejo? Es porque no soy Dream, ¿verdad, pendejo? Está bien, yo sé que jamás llegaría a hacer el Team Lechuga. ¡Acepto sobornos! ¡Acepto sobornos! Oye, Comanche, Comanche, ¿cómo se llama nuestro equipo? ¿Cómo se llama nuestro equipo? Diciendo que va a regalar pases de Free Fire. Dime si tiene un video que diciendo... ¡Muchas gracias, panita, por el apoyo! Yo les voy a dar el pase de Free Fire a todo. ¡Me van a estar dando el pase, élite! ¡Ya fue! ¡Ya fue! Ya está. Ya está, me tengo que ir en menos... Me tengo que ir hace 7 minutos. Voy a buscar a la Ari y le voy a ayudar. Porque la verdad... Sí, fue la primerita con la que hice equipo. La primerita con la que hice equipo. Entonces no la voy a abandonar. ¿Va qué va? A ver, ¿qué está pasando? ¡No mames! ¿Qué está pasando? ¡Los Simpson! ¡Los Simpson! Gente, aquí están los mismísimos Simpson. Y aquí está March. ¡Ah, hay otra March! A ver... Oigan, yo no sé... Me gustaría darles una... Esta gente no aprende. Esto... Una cálida bienvenida a todos ustedes. ¿Es el doblaje de Mr. Brest? Participaron una vez más en juegos sin ningún premio en efectivo. Verga, llegaron los del pinche Coppel. Los presentes en esta sala, a excepción de Oligamers, están viviendo totalmente el límite con deudas que simplemente no pueden pagar. Entonces... A huevo. Les daremos una última oportunidad para elegir, ahora sí ya, la última, de verdad. ¿Quieren salir del servidor y seguir con sus directos habituales? O, aprovecharon la última oportunidad que les ofrecemos para jugar. ¡Torneo de influencers de un millón de dólares! ¡Torneo de influencers de un millón de dólares! Procederé a dictar las reglas esenciales que deberán seguir durante cada juego. Regla número uno. A ver... Esto no es un juego. ¡Ay! ¡Adiós! 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 Me voy a la... Me voy a la mierda. Yo pensé que íbamos a jugar jueguitos. ¿Qué? ¿Qué es la única regla? ¡Ay! Muchos huevos los del Coppel, ¿verdad? Vienen, me embargan mi pinche motocicleta. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Y se van a la mierda. A ver, ¿dónde está Ari? Que le voy a decir que sí nos vamos a proteger. ¡Ay! ¡Mucha gente! ¿Qué pica la entrada, eh? ¿Qué tal, boyos? ¿Cómo estás? A ver, ¿dónde está Ari? ¿Dónde está Ari Gameplays? ¿Dónde se encuentra Ari Gameplays? ¿Dónde se encuentra Ari Gameplays? ¡Aquí está! ¿Dónde me asesinaron, verdad? Asesinaron a todo un país. Te asesinaron y estabas en una caja. ¡Era horrible! ¡Ari Gameplays! ¡Ari Gameplays! ¡Yo! ¡Aquí estoy! ¡El osito bimbo! Este, oye... No, 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 no. Por eso te vine a buscar, porque nos vamos a proteger en la... Nos vamos a proteger, ¿va? Tú eres de los esquineros, Quacky. ¿De los qué? De nuestro grupo Esquineros. Esquineros. ¿Qué es Esquinero? ¿Qué significa? Somos un grupo de gente muy peligrosa que nos ponemos en esta esquina y vamos reclutando a gente para luego cuidarnos los unos a los otros en la noche. Sírín, yo esta vez hay que pasar a primera ronda, ¿o qué, rapaz? ¿Y quién están los esquineros? Rubius, Auron, Juan, Ari, yo... ¿Quiénes son los tortilleros? ¿Eso qué significa? Es que estoy inventando, Ari. Es un grupo de organización civil de tortillas. ¡Ah, la vida! Sí, es bueno, es bueno. ¡Ah, qué chingón! Pues sí, en cualquier grupo, en todos estoy, ¿va? Todos me protegen, ¿sale? Cuando vean... No, no, sí se puede. Sí, sí se puede. Cuando vean osito bimbo, acuérdense, no atacar, no atacar. Esta esquina está tan fea que me da ganas de matarte. ¡Ya, no sé! ¡No, no! Mi esquina está... No, sí está bien culero, la verdad sí está bien culerísimo. Tú cálmese, pendejo. Cálmese, pendeja, por favor. Cálmese, pendejo. A ver, chinguen a su madre los dos, cabrón. Chinguen. Órale. Deja de comer papita, por favor. Ay, no, la verdad, la toxicidad... La toxicidad no queda conmigo, ¿eh? La falta de respeto no queda conmigo, la verdad. Jamás falto al respeto, jamás. ¿No? ¿No? No. No tiene la capacidad para faltar al respeto, Quackity, tranquilo. Ay, ok, gracias, gracias. Soy borderline. Oigan, escúchenme bien, ¿eh? Miren, y les voy... Cuando en la noche vean al osito bimbo, acuérdense, no atacar. No atacar. Yo voy a dormir con usted, Quackity. Eso, eso es lo que quiero yo. Dormir en cucharita contigo, Quackity, que me roces, que me roces. Ay. Pues mira, tengo muchos compromisos en la noche. Voy a tener muchos. Ya le hice ese compromiso a mucha gente, ¿eh? Pero voy a ser, voy a ser... Voy a ser una excepción. Escucha, vamos a hacer el trenecito. Yo el primero, así solo recibo y no doy. Que es lo que me gusta a mí. Me gusta recibir, Quackity. Pues yo el último. Yo le cambié el botón al botón del mouse, si así puedo. No mames, está bien. No, no, yo que estoy bien confundido, ¿eh? Porque a mí viene el Comanche y me dice, no, este, Quackity, Quackity, que le pase élite y que quién sabe qué y que todos los que me han apoyado y no puedes decir barbaridades, ¿eh? No eres niño de Roblox. Y vienen acá y me dicen, no, pues a mí me gusta dar, pero no recibir. Ay, ya ni sé, ya ni sé. Ay, la verdad, qué miedo. La verdad, qué pinche miedo, no mames. Estoy, estoy bien pinche. No mames. Ya no sé qué hacer. Licenciado, licenciado. A ver, a ver. Urgentemente, licenciado. Usted tiene un equipo. No, no, yo no he hecho equipo con nadie. Licenciado, no se vaya con los españoles. Ellos robaron oro. Nos mataron. Te vas a ir con ellos. No hemos interactuado nunca, pero solo te quiero decir una cosa. A ver. Ay, güey. Atención. El juego está por comenzar. A ver, dime rápido, dime rápido, porque el juego va a comenzar. No puedes irte con los españoles. Tienes que estar con los latinos. No, yo no estoy con nadie. Yo no estoy con nadie. Yo voy al juego. Ahora ya estás con nosotros. Ya estoy con ustedes. Recuerden, si ven el osito bimbo, si ven el osito bimbo, es no atacar y proteger. Vale. ¿Por qué eres el osito bimbo? Ay, güey. Que es una roleplay sexual, ¿ok? Y se me olvidó cambiarla. Perdón. Perdóname. Perdóname por tener gustos tan particulares. Cabrón irrespetuoso. Ay, ya sé. Ay, la verga. Todos se están yendo. Todos se están yendo. Ay, los del copen. Atención. Los juegos están por corno. Sí. Por corno. Va, 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 va. No puedo correr, gente. No puedo correr. Miren, va a estar muy fácil, ¿eh? Va a estar muy sencillo esta situación. Muy, muy sencilla esta situación. Está el megáfono encendido. Repito, está el megáfono encendido. ¡No mames! Repito, jugadores. Los juegos están por comenzar. Ya, listo. Repito, todos los jugadores siguen las instrucciones y procedan a la sala de juegos. Por favor, que esto no se vuelva a desconectar, chicos. El cable estaba... ¡Ya, pues! ¡Ya! ¡Tranquila! Vale, gracias. A ver. No mames, hay mucha gente. Me está dando Santa Claus Fotrovia. Me está dando Claus Trofervi. Ay, no mames. Mira, hay tanta gente. Está llenísimo el copel. Así se llena el copel en mi pueblito. Con puras motos itálica. Puras motocicletas itálica. Saliste guapito en la foto. Ay, gracias. Qué lindo, sí. Ay, ay, ay. Gracias, gracias, gente. Gracias. Échale ganas, pues, a huevo. Yo siempre le estoy echando ganas, ¿eh? La verdad, la verdad, yo siempre le estoy echando ganas. Así, sin mamadas ni nada, yo siempre le estoy echando muchas ganas. Mira, lo bueno es que yo soy un licenciado. Soy un estudiante bien educadísimo, ¿eh? ¿Quién más aquí es estudiante? Nadie. Nadie más que yo. Nadie más que yo, gente, ¿eh? Yo voy a la escuela. Yo aprendo. De hecho, este chale, le voy a meter una demanda, la verdad. Voy a ser bien honesto. Le voy a meter una demanda. Al Comanche también. Al Comanche también le voy a meter una pinche demanda, dotota. Este, ¿y qué más? A ver, vamos a ver qué más. Qué chingón, ¿eh? Qué chingón. Qué chingón evento. Quien lo haya hecho. Creo que el Comanche hizo todo esto. Comanche creo que lo construyó. Le puso las luces. Creo que el Comanche fue el que lo hizo todo, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Muy bien por el Comanche. A ver. Ay, güey. Es como cuando llegas a una escuela nueva y te meten en el baño. Y te agarran la cabeza y te la empiezan a meter ahí en la taza. Y dicen que esa es tu iniciación. Así se siente. Ah, y te toman video y lo suben a Facebook Marketplace. Así se siente, ¿verdad? ¿Alguien más le ha pasado así? Ok, va, va, que va. A ver, vamos a ver. Ay, güey. No veo a nadie que me conozca. ¡Barca Gamer! Yo conozco a Barca Gamer. Hola. Hola, Barca Gamer. Barca Gamer. Nos seguimos en Twitter. Nos seguimos en Twitter. Hola. A ver. ¿Quién más conozco? ¿Quién más conozco, gente? ¿Quién más conozco? Este. Ay, güey. Ya no veo a nadie. ¡Rima Hypers! ¡Rima Hypers! Muchas gracias por las cinco suscripciones. Les recuerdo que quien dé suscripciones le voy a cagar el nombre. Le voy a cagar el nombre entero. Quien me dé suscripciones te voy a cagar tu nombre, la verdad. ¡Rima Hypers! No, no sé cómo cagarte el nombre. No, tu nombre no tiene nada de malo. Este, a ver. A ver, vamos a ver. Este, Amablitz. Este, Ana Ispiovi. ¡Ay, cabrón! ¿Cómo les voy a cagar el nombre si están en pinche inglés? Ese ya es una cagadota por default. ¡Ay, güey! Oigan, me quedan trece minutos. Me quedan trece minutos para hacer esto, la verdad. Me quedan trece pinches minutos. Yo creo que el juego lo terminamos en trece minutos, ¿no? Yo creo que el juego en trece minutos ya está por terminado, ¿no? Diría yo. Diría yo, claro. Andy Ponce, gracias. Este, yo... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Yvonne! Todas las mujeres que yo he conocido que se llaman Yvonne me caen muy mal. Eso no es una cagada tu nombre. La verdad es la verdad. Elliot Dreamwalker. Pues no eres un pinche artista, ¿eh? Cambia tu nombrecito. Que ese es artista pop. Lily Honk. ¿Dónde está el... El... Honkenitales o como se llame? O ¿cómo se llama este... Kinocotales? Ya extraño al Kinocotales. Kinocotales. Chilly. Gracias por las cinco suscripciones, Chilly. Harry Kuchao. Como el de Cars. Gracias por las cinco suscripciones. A ver, ¿dónde... Este, ya perdía... Ya perdía a la gente. Ya perdí... Ya perdía a la gente con la que estaba. Aron, por favor. Aron, por favor. Oh, shit. Oh, se está tomando foto. No, no, no. Qué irrespetuoso. Perdóname, perdóname. Perdóname, Aron. Ay, ay. ¿Creen que molesté al Aron? ¿Creen que lo molesté? Vámonos con los del Coppel. Vámonos con los del Coppel. Dream Lo-Fi. No mames. Dr. Peppers. Las Dr. Peppers están de la chingada. De la chingadísima. Sí, la verdad sí ya extraño a Kinocotales, eh. La verdad sí. Muchas gracias por las subs. Oh, shit. ¡No mames! Es el Green Light, Red Light. ¿Nos podemos empujar? ¿Aquí nos podemos empujar? ¡Komanche! ¡Komanche! ¡Eh, Komanche! ¡Greco a poco! No, la verdad, no sé. Ay, güey. Ok, les voy a cagar su nombre si hay algo en qué cagarlos. Porque la verdad, si me van a dar subs con el nombre... Bienvenidos todos otra vez al primer juego. Atención. Todos los jugadores, por favor, deben esperar en el campo. No muevas la cámara. Ok. 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 Esto es epic. Ay, qué pinche miedo, güey. Qué pinche miedo. ¡Qué pinche miedo! No toques nada cuando se ponga roja. Va, va, que va. ¿Nos podemos aventar unos a otros? O sea, ¿nos podemos empujar y toda esa madre o no? ¿Alguien sabe si se vale hacer eso? No, ok, va. ¿Sí? ¿Cómo que sí? Ay, no mames. No, 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 no. No me digan eso, por favor. No me digan eso. No te pegues a... No mames. No mames. No mames. El buen juego es luz roja y luz verde. Ustedes pueden avanzar hacia delante mientras ella grite luz verde. Ok, va. Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. Va, que va, va, que va. Sin problema, sin problema. Todos aquellos que crucen la línea de meta sin ser atrapados en tres minutos pasan esta ronda. Ok, va, 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 va. Ok, va, listo, 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 equipo licenciado de derecho, equipo licenciado derecho. Suelta, ya, ya solté el pinche mouse. Ya lo solté. No me tienen que recordar. Producción, esto está un poco vacío, ¿no? ¿Dónde están los jugadores? ¿Cómo que en el baño? Estáis de coña. Ay, ha de ser el pinche Juan, se ha de estar cagando en la tazotota. Vale, listo, gracias. Va. ¿Y qué tal si hay un temblor? ¿Qué tal si le da un temblor en Andorra? Y mueve el mouse. Comanche, por favor. Ay, Dios. ¿Qué? No muevas la cámara, no muevas la cámara. Oigan, este, ¿nos podemos empujar y toda esa madre? No, 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 no. Ah, ¿se puede? ¿Se puede? Empuja a Roger, por favor, empuja a Roger, porque ya tiene que... No, 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 no. ¿Ok? Tengo mucho miedo. No, 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 no. No, no, no. Es hora de comenzar el juego. Es hora de comenzar el juego. Es hora de comenzar el juego. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Jugador 68, eliminado. ¿Qué culero si le dicen a todo? Pero... ¿Os sabéis los timings? ¡Casi, casi! Como apunten y ríanse. Jugaremos, muévetele ustedes. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Jugador 74, eliminado. Jugador 69, eliminado. Jugador 92, eliminado. No mames. Jugador 71, eliminado. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Jugaremos, muévetele, verde. Verga, le tengo que correr. No mames, no me va a alcanzar el pinche tiempo. Ya valí, verga. Valí, verga, ya. Adiós. Ya me maté. Ya me maté, gente. Ya valí, madres. Ya val... Jugaremos, muévetele, verde. No mames, no mames. Jugaremos, muévetele, verde. Ya valí, verga. Ya valí, verga. Ya valí, madres. Estoy en la cagada. Estoy en la cagada. Jugaremos, muévetele, verde. Qué chingada madre. Sí alcanzo, sí alcanzo, sí alcanzo. Ya, ya, volteate, pinche, niñita. Jugaremos, muévetele, verde. No lo lograste, huevo. No lo lograste. Ay, no mames. Ay, qué pinche miedo. Me cagué. Estoy bien cagado. Mi silla está toda cagada. Tengo cagado en toda mi silla. Pensé que ni ibas a llegar. Lo lograste. Me cagué. Pero que la cosa pasa ahora, eh. Cuidado. Ay, güey. Ay, güey. Qué pinche miedo a la verga. El osito bimbo. El osito bimbo vive un día más. Un día más. Ay, güey. Lilo, Lilo. Ay, güey. Mira todos los muertos. Atentamente los... No, 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 no. No olvido, no. La de la derecha. La de la derecha. A ver. Más bien, mamona no se levantó y le llamó. Ay, güey. Estoy buscando al Rubius. Todos los jugadores que han superado... ¿Estás Rubius? Ahí está. Por favor, diríjanse a la salida. Pasaremos al siguiente juego. Y cuidado por eso. Me encuentro al Rubius. ¿Dónde está el Rubius? Jugaremos en el bus. Me quedan cuatro minutos para jugar. Estoy muy emocionado, gente. Ok, esto es épico. Ok, esto es épico. A ver, a ver. Es que... Es que... A ver, tengo unos pendientitos. No mames. ¿Ha muerto el Rubius? No, chicos, no me digan eso. No me digan eso, por favor. No, la gente está en repachero hoy. Oye, señor agente. Qué bueno. Chocas, no hacemos equipo. ¿Eh? ¿Ha hablado el guardia? Uy, el guardia ha hablado. Qué juega. ¿No se lo da? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué chingados se está pasando aquí? ¿Qué chingados se está pasando aquí? A ver, nadie... ¿Dónde está el Rubius? ¿Dónde está el pinche Rubius? No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Oigan. Creo que tengo una muy buena chance. Tengo... Creo que tengo una muy buena chance de ganar, ¿eh? No me jodas. No me jodas. Oye, pero no me jodas. Hay mucha gente. Oye, ¿puedo hacer eso o no? Me encanta. Lo siento, perdónenme. No, la verdad no estuvo bien. No estuvo bien que haya... Pero miren, en mi defensa ellos nos robaron mucho oro. En mi defensa. Oye, pero en mi defensa ellos... Rubius. ¿Puedes llevarme embaracitos a mí también, por favor? Es que he visto que habéis llevado a alguien y me ha dado mucha envidia. ¿Sí? ¡Fuckety, mira esto! A ver, a ver. A lo mejor... ¡Barsimson! ¡Barsimson! ¡Es Barsimson! ¿Quieres Barsimson? ¿Él? ¿Él? ¿Por qué? ¿Barsimson? ¿Guardia? Sí, sí. ¿Si Barsimson me da un beso, me llevarías a un lado? ¿Es así? Sí. Sí. Te lo hubiera dado de todos modos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡He dicho un beso y lo ponen al campo! ¿Qué fue eso? No lo sé. Alguien parece que tiene problemas estomacales. Sí. ¿En tu país tienen Pepto Blizzmol? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos de campamento! ¡Bienvenidos al... ¡Bienvenidos al torneo Influencers! ¡Un millón de dólares! ¡Bienvenido al torneo Influencers! ¡Un millón de dólares! ¡Bienvenido al torneo Influencers! ¡Un millón de dólares! ¿Qué es chingados? ¿Qué están diciendo papa caliente en mi pinche chat? ¿Esa madre qué es? ¡Acepto sobornos! ¡Acepto sobornos! ¡No mames! ¿Y este cómo se juega? ¿Este cómo se juega? ¡No mames, no mames! ¿Cómo se juega? ¡Mapelix! ¡Gracias por las cinco subs! Tu nombre me recuerda a MapleStory. ¡Un juego de la verga! ¡Pero gracias! ¡Dulces! ¡Dulces XD! ¡Me encantan los dulces! ¡Ariela! ¡Como la de la sirenita! ¡Me caga la sirenita! ¡Gracias, Dulces XD! ¡A mí me gustan mucho los dulces! ¡Mentira! ¡Te dan caries y calorías! ¡Que chinguen a sus madres los dulces! A ver... ¿Qué está pasando? ¡Cepillín! 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 ¿Cómo se juega este? Vale, pues mira. Va a haber una bomba y alguien la va a tener. Y lo que tenéis que hacer es escapar de la persona de la bomba. ¿Vale? Y si a ti te toca la bomba se la tienes que pasar rápido a un compañero. Ok, si te da la bomba nunca me la des a mí, ¿sale? Vale. Y te dejo de decir Cepillín. Vale, me parece un buen trato. Pero no puedo prometer nada. No, la verdad no puedo prometer. La verdad no puedo prometer nada. ¿Por qué se están hablando en secreto? Esto me recuerda a la escuela. Un jugador será seleccionado aleatoriamente para llevar una patata caliente. El jugador tendrá que pasar la patata a otro jugador antes del tiempo límite. El jugador que se quede con la patata al terminar el tiempo será eliminado. Ibai, no me despidas. Este mensaje va para ti. Ibai, hazlo. No me despidas. Gracias. ¿Pero qué está pasando? Ok, this is epic. Eh, eh, tira al pollo, loco. Tira al pollo. 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 Que te mata. La patata al Javi Oliveira. Tira al Javi Oliveira. Ah, ¿cómo se tira? ¿Qué te mata? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó? Con el tenero bomba, según qué es el derecho. Es que es el derecho. Es que el derecho. O izquierdo. ¡Grip, tiene la bomba! Confío en que no te vas a caer en los cristales. No, no, no. ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Está lleno de la bomba! ¡Ostía! No mames, no mames. ¡No mames! ¡No mames! No mames, no mames, no mames. ¡No mames! ¡Qué chingados es esto! ¡No mames! ¡Mucha suerte! No mames. ¿Cuánto tiempo pasó la patata? No mames, ¿son de avarios? Lo pone a ver. Sígueme, sígueme. Esto es como el COVID-19. Esto es como el COVID-19. Hay que correr de ellos. Esto es como el COVID-19. ¿Tú estás vacunado? Y se robaron la soundtrack. ¿Qué? Y luego, por si acaso... Por si acaso salen más patatas. ¡No vienes el botán! ¡No vienes el botán! ¡No vienes! ¿Quién está hablando así? Viene aquí por la derecha, eh. Por la derecha viene una. Vale, vale, vale. Cuidado, eh. Esto es como el COVID-19. ¡Ay! No mames, no mames, no mames. No mames. No mames. No mames. No, no. No mames, no mames. No mames. No mames. No mames. ¡Hostia, gente! ¡Gente, que esto está cañón! ¡Hostia, gente! ¡Ema de metal! ¡Urio! Jugador 7, eliminado. Jugador 52, eliminado. Los países se hubieran encargado del COVID de esa manera. ¡Jule y Bon! Muchas gracias por las insco suscripciones. Muchas gracias. ¿Qué? No mames, no mames. ¿Cómo que sigue el juego? ¿Cómo que sigue? ¡Verga! ¡Verga! ¿Cómo que sigue el pinche juego? Nadie me dijo que iba a seguir. No mames. No mames. Hola, ¿estás vacunado? Sí. Entonces a ti no te va a pasar nada. Vengo a poner la vacuna a alguien. Sí. ¿Quieres que te ponga la vacuna? Sí. Viene para acá, viene para acá. Mira, hay chingada madre. No mames, no mames. No mames. Su puta madre. No mames, no mames, no mames, no mames. Y con que no me esté siguiendo el cabrón, ok. Va, va, va. Qué puto miedo. Entonces, ¿quieres la vacuna? Sí. ¿Qué es eso? No mames. Oye, oye, ¿qué ha pasado? No sé, no sé. Es en ti una burbuja. ¿De qué país eres? Yo español. ¡Ay, cabrón! ¡Cepillín! Jugador 29, eliminado. Jugador 81, eliminado. ¡Cepillín! ¡Han matado a Cepillín! ¿Por qué mataron a Cepillín? Ay, Cepillín no lo merecía. No lo merecía, Cepillín. Cepillín, no lo merecías. No lo merecías, Cepillín. ¡Mía Honeybun! ¡Mía Honeybun! ¡Gracias! ¡Gracias por los cinco suscriptores! ¡Muchas abrazo aquí no cotales! ¡Ah, chingada madre! ¡Se acerca el COVID! ¡Corran! ¡No mames! ¡Hostia! ¡Pero han matado al Cepillín! ¡Ay, cabrón! No, no. Digo, no. ¡Ay, descansen! ¡Pasen! Así le digo yo a Bigín. No hablo del Cepillín verdadero, que descanse paz. ¡Amén! ¡Amén! Un amén en el chat por el Cepillín real, por favor. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Jugador 14, eliminado! ¡Jugador 35, eliminado! Acá va a salir alguien. ¡Va a watch it! ¡Ahora en serio! ¿A quién se le ocurrió poner una patata con una bomba? ¡Que me lo diga! ¡Que me pase en mí! ¡Que me pase en el escrito! ¡Amén! ¡Gracias! ¡Gracias, chat! ¡Amén! ¡Ay, chingada madre! ¡Ahí está! ¡No mames! 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 ¡What the fuck! ¡What the shit! ¡No mames! ¡Quinocotales! 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 Gracias por las inscos suscripciones No mames, no mames, no mames No mames, no mames, no mames No mames, no mames No mames No mames, no mames, no mames No mames No mames No, no A mí no me pueden hacer nada A mí no me pueden hacer nada A mí ni me gustan las pinches patatas No mames No mames, no mames 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 Chingada madre Eliminado ¿Cómo apago el pinche textur speech? ¿Cómo jodidos apago el textur speech? Alana Ray Alana Ray Gracias por las 5 suscripciones Por favor denme subs Por ninguna razón Por ninguna razón Pero denme A ver A ver Tengo que estar cerca gente por si me da Y puedo agarrar a alguien Pero tengo que estar lo lejos Lo suficientemente lejos Para que si a alguien aquí le da No me pueden hacer nada Lili Honk Lili Honk Gracias Vámonos Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Que aquí llegaron los pinches federales Salieron de San Isidro Con una troca cargada No sé cómo va la canción La verdad Yo nomás canto puro No mames 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 Yo todo mi español lo aprendí a través de videos locuendo Yo me acuerdo Yo me acuerdo la voz principal Se llamaba Jorge La voz principal Happy Nugget Gracias Gracias por las subs Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Corra gente Corran A tomar por culo gente Hola A tomar por culo Vale Están lejos Somos literalmente una manada Protegedme Madre mía Lo bueno que yo tengo la vacuna Lo bueno que yo me vacuné Lo bueno que estoy vacunado Lo bueno que estoy vacunado ¿Cuántos llevas ya? Cinco Llevo seis y dos booster Cuidado que viene No mames No mames Corre Yo estoy vacunado A mí no me pasa nada Joder Jugador 36 Eliminado No mames 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 Atención Todos los jugadores Que han superado Papa Caliente Por favor Diríjense a la salida Pasaremos al siguiente juego Lo bueno que estoy vacunado lo bueno que me encuentro vacunado gente a tomar por culo a tomar por culo así así un día que hablen con un americano y no sepan muy bien el inglés no se preocupen y les dicen my friend Pfizer Moderna ah yes my friend Pfizer oh my friend Pfizer Moderna Johnson and Johnson yeah Pfizer Moderna my friend Moderna with Pfizer así les dicen my friend my good friend ay que no mames no mames la neta que rol tan chingón estoy haciendo nunca me había despertado tan pinche temprano en mi vida y estoy jugando Squirt Games estoy jugando Squirt Games gente está increíble está increíble este evento la verdad la verdad está increíble hey my friend my friend Pfizer Moderna ay cuando cuando quieren ir al baño dice can I go to the Johnson and Johnson ay Mr. Teacher Mr. Teacher can I go to the Pfizer can I go to the Pfizer Teacher y te van a decir ay of course my student go go my student ah you want to go to the Pfizer que me dices buenas tardes yo soy el osito bimbo oh que lindo quieres una mantecada tengo 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 si tengo estuve muy cerca bueno me quedo un poco de la pues toma estuve muy cerca aquí están mis mantecadas adiós adiós hola yo soy el osito bimbo yo soy el osito bimbo ay porque siempre tienes que porque siempre me tienes que insultar yo no te hice nada no no yo ya eliz ex bed gracias si es que bed en español es cama eso se le llama tener chistes gente ser un payaso pero bien hecho ser un payaso bien pinche hecho la neta los hice reír ¿verdad? los hice reír la neta y digan jajaja en mi pinche chalada yo soy el osito bimbo ¿quién quiere mis mantecadas? no veo nada ¿quién quiere mis mantecadas? yo soy el osito bimbo y estoy vendiendo mantecadas cumplea dulcecitos ¿quién me quisiera comprar mantecadas? no mames chinga ¿qué chingados está pasando? no mames a la verga a la verga voy a poner mi pinche puesto de mantecadas a la verga ¿qué otros qué otros qué otros postrecitos ven de ricolino como se llame ay teacher I love this song teacher hey ya 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 soy el osito bimbo tengo mi puestecito de no 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 la rola no no le hace no la rola no le hace la verdad no pinche canción mierdas estamos en el 2022 pongan pongan Bad Bunny pongan pongan ese wey pongan Collie, Brittany Bad Bunny ya estamos en el año 2022 cabrones estas mamadotas ¿qué? yo no más quiero vender mantecadas a ver ¿qué otras qué otros postrecitos vende el osito el osito bimbo ¿qué otras qué otras cosas vende el osito bimbo oye ¿sabes quién debería ser un Squid Games en la vida real? Chabelo ya sé por qué se me hacía tan familiar todo esto Chabelo necesita ser un Squid Games muy bien cuate te vamos a meter unos pinches balazos un plomazo en la maceta cuate vamos a meter un plomazo en la cabeza cuate sí bienvenidos al Squid Games cuate te vamos a asfixiar por pendejo yo quiero ver un Squid Games del mismísimo Chabelo la verdad estaría chingoncísimo ay Chabelo tiene tanto potencial que no está utilizando es todo lo que voy a decir hey opa Gangnam Style canción perfecta qué canción tan chingona qué canción tan chingona la verdad ¿así va? sí creo que sí la verdad canción de mi infancia gente Lick ten cuidado ¿por qué? spamea click cuate cuate es el juego de las sillas cuate si tú necesitas en una silla y ganas el juego no te vamos a catasfixiar y mandarte directito a la chingada cuate deberán estar en movimiento mientras la música esté reproduciéndose ok una vez detenga la música gracias Mayer todos los jugadores deberán buscar y sentarse en una silla el jugador que no consigue a una silla no más pocos sabrán esto Falling Ferny Falling Ferny Falling Ferny el de ahí arriba ese el que está moviendo la cabeza que comience la música Falling Ferny bienvenidos a las catasfixi hermanos Falling Ferny nada era bait chingas a tu madre tú crees que yo estoy jugando pinches jueguitos ¿O qué? Chabelo, nunca harías una mamada Así Chabelo, nunca haría una mamada así Chabelo, diría ¡Cuate! ¡Cuate! Ya el juego empezó, si lo perdiste, valiste madres ¡Cuate! ¡Chingas a tu! ¡Vete a la chingada, cuate! No mames, eso no se hace Con Dios No se juega, ¿eh? Con Dios no se juega Amén Amén Estoy concentradísimo, gente Estoy concentradísimo Ya pues, ya, ya, ya Oigan, cabrones, pues Me estoy cansando, las pinches piernas me duelen Tengo pinches problemas de espalda No me hagan esto ¿Es click derecho? Va ¡Chingada, madre! Me hubiera sentado más rápido Pero era click derecho ¡Bienvenidos a las catasfixias, cuate! Oye, eh Cuakiti, la silla es difícil de sentarse, ¿no? A mí me pusieron algo en mi silla Y no sé qué es Pero bien que te sentaste igual, ¿eh, perro? Me voy a cagar si me aparece un pastel Frente a mí Amigo, aquí no te atreves Levantarte y ponerte en la silla rápido ¿Tú quieres que me muera, verdad? ¿Tú quieres que yo me muera? Si tienes un par de huevos, hazlo ¿Ah, sí? ¿Qué crees? No tengo Oye, en España Tienen Chabelo ¿Es un güey que hace Squirt Games en la vida real? Creo que sí Dice ¡Bienvenido a la catasfixia, cuate! Así habla No, entonces no No mames ¿Qué pusiste en mi silla, cabrón? ¿No la cambiamos rápido? Sí, sí, sí Si tú te bajas, te prometo que yo me voy a cagar la silla ¿Sí? Dale, dale Si le das al espacillo ¿Lo debería ser? Te lo prometo Jugador F-sharp Four-police-ball One-eliminado Jugador cuatro Eliminado Ahí estamos haciendo muchas travesuras Estamos haciendo muchas travesuras Eres un cagado No querías verme muerto ¡Pambimbo! Guapo ¿Quieres tocarme mis maticadas? Ay, güey Y le puse la voz de Chabelo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Si veo a tu mamá Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo No mames Yo, 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 yo Ey Yo te veo en tu casa Yo, 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 yo Tú te vienes a la mía Yo, 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 yo Jugamos a Squirt Games Yo, 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 yo Yo, yo, yo Era la fantasía oscura de Kanye West Yo, 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 yo 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 Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Hey Yo, 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 yo Yo, yo, yo Oh, shit No mames Quien se salga de su silla Le voy a dar 10 dólares, ¿sale? Vale Ok, hazlo No ¿Por qué? No, no, no puedo ¿Ustedes han visto Chabelo? No Dice, ala, que te asfixia Cuate, te vamos a catasfixiar ¡Aquí te van a matar! ¡Aquí te van a matar! ¡No! ¡Te van a matar! A ver cuánta sangre sale A ver cuánta sangre sale ¡Mamia es matar en Alcomanche! Eliminado Acaban de chingarse Alcomanche ¡Yo soy el osito, bimbo! ¡Estoy vendiendo mantecadas! Oh, shit, ya no hay micrófono No mames ¡Aquí hay alguien! Oye, debería decir que... ¿Aquí hay alguien? No Aquí no hay nadie ¡Aquí no hay nadie! ¡Vete, cabrón! ¡Vete, cabrón! ¡Que aquí no hay nadie! ¡Mejor matame a mí! ¡Mejor matame a mí! ¡No lo hagas, cuate! ¡No lo hagas, compa! ¡Cuate, no lo hagas! Jugador 47 Eliminado Y es que te ibas a librar, ¿eh? Para ser muy claros Cuando dije Aquí hay alguien No tenía mi botón En el pushy talk Por eso no me siento mal Porque no la había picado ¡Ojo! ¡Ojo, gente! ¡Ojo, gente! ¡Ojo, gente! No la había picado Por eso... ¡Yo no soy rata! ¡Yo no soy rata! ¡Era un chistecito! ¡No te... ¡Era un chistecito! ¡No te... ¡No te... ¡No te... Gracias. 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 Ay auevo 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 auevo, auevo. Ay dios. Alho por c das milQUEBOS!!! NIA! Me escuchas, NIA!! Bienvenidos. Bienvenidos a mi puesto de osito BIMBO, ¿Quieren comprar mantecadas? No, la verdad no. Quiero un tranquimacino o algo de eso. ¿Qué me dijiste, cabrón? ¿Tú has visto a Chabelo? ¿Tú has visto a Chabelo? Te voy a catasfixiar ese culo, cuate. A ver, bájate. A ver, bájate y ver qué pasa. A ver, bájate. ¡Catasfixiate, cuate! ¡Cuate! Detrás de mi silla hay un premio, cuate. Bájate y ven, chécalo. No, no, no. Vente a checar en el mío. ¡Guate! ¡Tengo una catasfixia! ¡Y el catasfixiador! ¡Guate! ¿Te asfixias o cómo? ¡Me asfixio yo solito, guate! ¡Me gusta mucho! ¡Guate! ¿Me vas a comprar o no? ¡Cómprame mis mantecadas! Tengo pingüinos, mantecadas, donitas, espolvoreadas. No, 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 no. Un tranquilo santo. ¿Cómo que un tranquilo santo? ¿Tú quieres drogas, verdad? ¡Sí! ¡Quiero drogas! ¡Las drogas te catasfixian, cuate! Renato ya también. ¿Quién sabe quién es este güey? ¡Ay, cabrón! ¿Por qué acaban de matar a alguien más? ¡Ok! ¡Esto es épico! ¡Ese es la sala VIP! ¡Lo prometo! ¡No denuncias! ¿Vale? ¿No? La procuraduría va a escuchar de esto, eh? ¿De qué hablas tú, cuate? La procuraduría va a escuchar de este atento... De esta... Voy a hablar con la policía. Voy a hablar con la policía, Rubius. Ya te cargó la chingada. Por favor, apártense del jugador 51. Procederemos a llevarle a urgencias. Gracias. ¿Urgencias? ¿Los acaban de matar, no mames? ¿Cómo que urgencias? Sí, yo también le doy balazos a mis amigos y... ¡Ay! ¡Urgencias! ¡No acepto sobornos! El típico guardiaque. Por cierto, eh. Sí. Yo me quedo con él. ¿Qué veo, eh? ¡Ay, güey! ¡Oh, shit! Me acordé que mataron a la pinche Comanche. ¿Mataron a Comanche? Mataron a Comanche. ¡No! ¿Cómo dices que se llama? Produc... Procu... ¿Cómo has dicho? ¿Qué era la policía? La CFE. Vale, pero dime el nombre ya antes. La CFE. La Comisión Federal de Electricidad. Pero eso es... No, 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 escúchame. Sí, 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 sí. Estamos gastando mucha luz aquí hoy, pero no es mi culpa. La PGR. No, la Procuraduría. La Procuraduría. La Procuraduría. No, antes has dicho otra palabra. Era Procudacorri... Joder, es imposible decir esa palabra. Parangaricutirimícuaro. Procudac... Dímelo otra vez, por favor. Parangaricutirimícuaro. No, esa no. La Procudiquería. La Procur... La Procuraduría. La Procuraduría. La Procuraduría. La Procuraduría. Me he rayado. La Procuraduría. Joder, es imposible decir esa palabra. La Procuraduría. Por eso en España no existe, porque aquí somos demasiado tontos para decir esa palabra. No, tienen Procuradurías en España. Procuraduría. No he escuchado esa palabra en mi vida. Procuraduría. No, a lo mejor es que... Te voy a meter una demanda y te va a llegar una nota de la Procuraduría. No, no, no. Pero creo que me ha dado por una... ¿Pero cómo? Dime la última vez más. La Procuraduría. No, si me lo dices bien una vez, te doy cinco subs. Hazla diez. 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 Diez subs. Procuraduría. No, lo has dicho mal. ¿Cómo? No, no, no. Vale, tienes que repetirlo. Tienes que repetirlo. No, no. Tienes que repetirlo. Tienes que decirlo. Tienes que decirlo tres veces seguidas muy rápido sin fallar. ¿Vale? Tienes que decirlo tres veces seguidas rápido sin fallar. Listo, listo, listo. Venga. Procuraduría, Procuraduría, Procuraduría. Eso no es rápido. Tienes que decirlo en plan más rápido. Procuraduría, Procuraduría, Procuraduría. Has dicho Procuraduría. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Págame! ¡Dame mi lana, cabrón! Cuáquity, cuáquity. ¡Dame mi pinche dinero! Cuáquity, cuáquity. Escúchame, escúchame, escúchame. Dóble o nada. Si consigues decir, no te rayes, Jerry, cinco veces seguidas, muy, muy rápido, te regalo 20 subs. ¿Repítelo? No te rayes, Jerry. 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 No, rápido, rápido. Luego a lo mejor te doy un regalito, sí. ¡Dame mi dinero! ¿Sabes que si ganas te damos cinco subs, la mayoría de los que estamos aquí? ¿En serio? Oye, tú tienes... ¿Chabelo existe en España? ¿Chabelo existe en España? ¿Chabelo? ¿No sabes quién es Chabelo? Ese que él dice... ¡Bienvenidos a las catasfixias, cuate! No, nunca lo has escuchado. No tengo ni idea. Él es como... Él es el original Squirt Games. Él es el que originalmente hizo los Squirt Games. ¡Chabelo! ¡Chabelo! ¿Tiene algo bien con el chavo del ocho? ¿Cómo? ¡Con cuidado, peguador! ¿Tiene algo bien con el chavo del ocho? ¿Qué del chavo del ocho? Que si tiene que ver con él. O sea... Sí, pues sí. Más o menos. Es como el Spider-Man. Como el mismo universo. Ah, o sea que ahí tenéis como vuestro chavo verse, ¿no? ¿Tenéis? ¿Cómo? O sea, existe como el multiverso de Spider-Man. Pues ahí tenéis el chavo verse, en plan que están todos estos el... Eh... Dime. Te como el pito. ¿Cómo no aceptaste la propuesta luego, luego? No te pongas celoso porque estás delante. Yo hubiera... Yo hubiera... Mira. Mira, lo voy a dejar pasar siempre y tanto me des mi dinero. Cabrón. Yo te doy tu dinero. Ahora mismo no porque estoy muy tenso y puedo morir en cualquier momento si no hago lo que me dicen, ¿vale? Ok, va, va, que va. Este, oye, mira... El chapulín colorado. Ese es igual que el... Igual, del mismo universo. De hecho, hicieron un collab. Hicieron un collab. ¡Oh! El chavo y el chapulín. El chavo, el chapulín... El chapulín es el mismo actor que hace el chavo del ocho, ¿no? Fíjense a las amigas. Así es. No, 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 no. Sí, el que tiene la boca es como... El chavo se llama el chavo y el chapulín se llama el chapulín. Último nombre colorado. Como el estado. Simón. Simón, Simón. Sí, sí, sí. No, es el chavo verse. No, no, Simón. Simón en mexicano es como si no... Perdón, perdón. ¿Qué? ¿Qué? Oh, perdón. ¡Ay, perdón, perdón! ¡Pues, ya! ¡Ya, ya, perdón! Bien, bien pinche poquita paciencia tienen estos cabrones del Coppel. Sí, ya voy a hacer mis pagos, cabrones. Perdón, 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 perdóname, perdón, perdón. Es que los del Coppel, los del Coppel me ponen bien tenso, perdón. ¿Estos son del Coppel, dices? Estos son del Coppel y es que me ponen... No, perdón, perdón. Te haré mis pagos. ¡Regreso mi moto itálica si tengo que! ¡Respete, respete! ¡Perdón, perdón! Es que los del Coppel me ponen bien pinches tensos, la verdad. ¡Perdón, perdón, perdón! No mames. No mames, me voy a la mierda, me voy a la mierda. Oye, el del Coppel, ¿por dónde es? Te voy a seguir, Mr. Coppel, ¿va? Oye, voy a hacer un canal, ya no va a ser Mr. Beast, va a ser Mr. Coppel. ¿Te gusta mi canal, Mr. Coppel? ¿Sí? Sí. ¿Se vendrá noche ahora? ¿Qué? No mames. No sé, que hay que hablar y decir... ¡Sígan a los del Coppel! Vámonos. Ricky. ¡Mi nombre no es Ricky! ¡Sí! Ricky. Mi nombre es el Osito Bimbo. ¡Ay, como chico! ¡Oh! ¡Pues aléjate! ¡No estés cerquita a mí! ¡A mí, por favor! A ver, un respeto. ¡Por favor! Yo estoy haciendo negocios. Estoy vendiendo mantecadas, pingüinos. ¡Nitos! No me jodas. Ok, this is epic. Mira, no, Ico, pero creo que toca un juego... No me jodas. ¿Alguien ha visto la última temporada de Chabelo? Estos son cristales. Oli, Oli, Oli. Oli, 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 Oli. ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari Gameplays! ¡Juan! ¡Juan y Ari Gameplays! ¿Han visto la última temporada de Chabelo? ¡No! ¿A quién creen que se catasfixió? ¿Puedo decir otra vez o no? ¿A quién creen que se catasfixió? Regaló una moto itálica y una cocina bien equipada. ¿Qué coño hablas tú? Yo quiero eso. ¿De Chabelo? ¡Chabelo! Se catasfixió una oferta bien chingona. Moto itálica con cocina equipada. Yo quiero eso. Eso está bien perro. Una moto con cocina equipada. Ese güey está haciendo el Squirt Games en la vida real. Él es el original. Es verdad. Sí, sí, yo. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Era el verdadero Squirt Game. A huevo, a huevo, a huevo. ¿Quién había dicho séptimo? Quinto. Bienvenidos al quinto juego. Todos los jugadores deberán formar ocho equipos. ¡Ay, qué pasó con mi pi... ¿Por qué nadie me dice de mi pinche green screen? Repito, este juego se jugará en equipos. Todos los jugadores deberán formar equipos de ocho personas. No tengo amigos. Solo que en cinco minutos. Shit. Fuck shit. Ay, perdón, perdón. Ya voy, ya voy. A ver, a ver. A ver. Este, ¿quién? Este... Por favor, que me está pasando el texto. Ponía tres minutos y luego pone cinco. ¿Cuántos son? Y por otro lado, ¿cuántas personas? Ocho. Vale. ¿Quién gustaría jugar con el... ¿Quién gustaría jugar con el osito bimbo? Tres. Acabo de cargar más. Vente, gracias. Tres, tres, tres. Vente, gracias a este equipo. Me he cargado a chocas. ¿Alguien gustaría jugar con el osito bimbo? Gracias. No mames, este es como a la élite. Son los ricos de Andorra. Shadone y Lu con nosotros, que estamos todos, cabrones. Pero, ¿qué hace? Y su puta madre. ¿Dónde está Juan? Es que él se va... ¿Quién gustaría estar con el osito bimbo? Juan. Juan. Déjame, te digo algo, Juan. Déjame, te digo algo. Déjame, te digo algo. Yo he visto cada temporada de Chabelo. Te lo juro. Pero, ¿por qué insistes con Chabelo? Te lo juro. Si te juntas conmigo, te podré hablar de todos los episodios. A ver, por favor. Que cuenten. Esa mierda es más larga que One Piece. A ver, Quackity. A ver, Axoser, uno. Auron, Ari, Roger, yo. Ahí van cinco. Vamos, cinco. ¿Ok? Metemos a... Yo metería. Rico y Zorman. Yo clico mucho, Juan. Yo clico mucho. No sé, ayúdenme a definir. A Quackity. A Quackity. El osito bimbo Quackity. ¿Quién? 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 Destry, Destry. Destry clica mucho. Ok, Destry uno. Nos quedan dos cupos. Quackity, vente. Y nos queda uno. A huevo, a huevo. Yo quiero, yo quiero. Yo estuve en el otro team. Melka está asfixiado, guate. Melka está asfixiado. No sé. Nubia, está bien. Nubia, Zorman, ve con Rico y. Melka está asfixiado, guate. Sí. ¿Qué huele, guate? Cliqué en mucho, ¿ok? Cliqué en demasiado. Oye, entonces... 1, 2, 3, 4, 5... A ver, somos... No te voy a defraudar. Voy a romperme el dedo si hace falta. Por favor, Destry, gracias. Así es, así es. Expliquemos el juego. Dame un tiro si tienes huevos. Perdón, es que tengo tu red. A ver, la cosa es... No, 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 no. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayú! Crafting. ¡Perdónelo! ¡Saloquito! ¿Tiene usted algún problema conmigo, señor? ¿Cuántos somos? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tiene usted algún problema conmigo? ¿Eh? No, no, no. Le molesta... Este guardia es una mierda. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mátalo, 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 mátalo. Le molesta mi presencia. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Te catasfixiaron, cuate! ¡Te catasfixiaron bien catasfixiadamente! La matar en el frente de mí es mi suerte. Hay un cara a otro. Los federales. Todos los federales son todos iguales. Hola, ya que hay una vacante, ¿puedo ser con ustedes? No, le pegué la pierna, le pegué la pierna. Le pegué la pierna, traigan la urgencia. Apártense del jugador, 65. ¡Aaah! ¡Apártense, apártense, apártense! Sí, 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 sí. ¡Wii, wii! ¡Te vamos a meter una demanda, cabrón! ¿Quién ha muerto? Perdón. Es Olic, es Olic. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Denúncielo, denúncielo. La gente entró en un guardia. ¡Se lo catasfixiaron! ¡Está catasfixiado! Eso es para que aprendan a respetarme. Te vamos a meter una pinche demanda, cabrón. Grande guardia. Ya valió, verga. Te vamos a meter al bote, güey. Te vamos a meter al bote, cabrón. Pero, pero… ¡Te vas a pudrir! ¡Te vas a pudrir en la cárcel! ¡Te vas a pudrir en la cárcel! ¡Te vas a pudrir en el cuerpo de Juan. ¡Sí, sí, sí! ¡Saltemos sobre el muerto! ¡Saltemos sobre el muerto! ¡El tabo estáo, el 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 tabo estáo. ¡Acurrucado! 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 ¡Mi esposo está muerto, sí! ¡Que no, que está durmiendo! ¡Cué! ¡Levanta, levanta! ¡Se fue a venir! ¡Lo rojo es una cobija! Tranquila que lo rojo es una cobija. ¡Ha terminado de montar el levo! ¡El boca a boca! ¡El pinga pinga! ¡Ha terminado de montar el levo! ¿Cómo que pinga pinga? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ole, ole, ole! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Déjalo, grabo! ¡Se mueve, lo veo! ¡Se mueve! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Se mueve, se mueve! ¡Lo he visto! ¡Venga, venga, venga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Juanito! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Dale, dale, dale! ¡Levantate, cabrón! ¡Levantate! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Nada te voy a montar el levo todavía! ¡Pinche huevón! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pero qué gandulgul! ¡Nada te voy a montar! 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 ¡Las han matado! ¡Levantate, hijo de la chica! ¡Vas a ir a la cárcel, guardia! ¡Amigos, estoy abajo de ustedes! ¡Están aquí! ¡Oh, Dios! ¡Dónde, Juan! ¡No, manos! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Arribio, arribio! ¡Juanito! 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 ¡Mantad, a mí, el pecho! ¡Y me voy a pegar el tío, ¿ok? ¡Mátalo, mátalo, guardia, mátalo! A ver, a ver. ¡Bien hecho, guardia! ¡Bien hecho, guardia! ¡Bien hecho! Okey, amigos. Sí, somos diez. El juego. Somos ocho, son ocho. Oiga, guardia, se retira, por favor, queremos hablar en equipo. ¡Perfecto, chi! No, no, guardia... ¡CHI! ¡CHI! Guardia, quédate con nosotros, guardia, quédate con nosotros. Vale, perfecto, me quedo. A ver, quédate con nosotros. Va a ser otro equipo, guardia. No, es tonto, es medio tonto el Gordia Tiene armas, tiene armas ¿Cómo que es medio tonto? Este chico es muy listo Yo creo que Ari Gameplay es que era un plomazo Por favor, vamos a hablar un poquito de la prueba Importante, lo click más rápido posible En la cuerda Ahora, una pregunta Yo estaba pensando algo Y si mejor yo pego un tío al otro team Perfecto, perfecto Te acompañamos Bien, bien Tú nos vas tirando Mientras nosotros hablamos, nos vas a matar Dame un arma, Guardia, por favor Voy a ir preguntando, compañero, a ver si puedo dar llamada a usted No, no, no pregunten, mejor que sea nuestro secreto Mira, tú al otro equipo desde abajo le metes plomazos, ¿vale? El tiempo para formar equipos ha terminado Todos los grupos elijan un número y formen una fila Repito El tiempo para formar equipos ha terminado Todos los grupos elijan un número y formen una fila ¿Cómo que elijan un número? ¿Cuál número? ¿De qué está hablando? ¡Shit! ¡Fuck! Ni me ac... ¡Oh! ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¡Oh, no mames! ¿Qué número es? ¿Qué número es? A ver, déjame... No mames ¿Qué número es? No mames Ya valió mierda ¡Ya valió mierda! No mames No mames No mames No mames Ok, ok, los puedo seguir Ok, voy a seguir a Juan Voy a seguir a Juan Voy a seguir a Juan Ya está Ya está A ver, ¿dónde está? Acá está, acá está No mames No mames No mames No mames ¡A huevo! ¡Ay! Auron, por favor Auron, por favor ¡Srauron! ¡Srauron! No mames No mames No mames ¡Click dere... ¡Oh, shit! ¿Click derecho? ¡Shit! ¿Tengo que hacerle click? Ok Va Va, va, que va No mames No mames ¡Qué pinche miedo! ¡Click en la cuerda! Ok Va Va ¡Qué puto miedo! No mames Ok Me falles, por favor Oigan, oigan Algo Algo muy importante No se amontonen Porque si se amontonan No le pueden dar a la cuerda No se amontonen En la cuerda Cuando Bajo en En el hood Sale que le estás clicando Si no sale un icono de la cuerda Es que no le estamos dando ¿Eh? Vale, dile todo Dile todo Vale, vale Ok Ok, mi amigo Ok, mi amigo Ok, mi amigo Mi amigo Pfizer, Moderna ¿Cómo? Pfizer, Moderna, mi amigo ¿Puedo ir a la Pfizer? COVID ¿Puedo ir a la Pfizer? ¿Puedo ir a la Moderna? Mi amigo Estás locada Estás locada, mi amigo Madre 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 Si se amontonan No le pueden dar a la cuerda Correcto Se amontonen Y la S es para no caerse Recuerden la S ¿Cómo? La S es el lugar correcto No vayan como Dedos de tijera Así Al contrario Dedos de titana Tengo dedos de salchicha, Shrek My friend, you're crazy You're crazy, my friend Hey, what's up, man You're crazy, motherfucker Pfizer, Moderna, my friend Pfizer, Moderna Johnson & Johnson, my friend You're crazy Madre 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 ¿Qué? ¿Qué? Recuerden, cliquear mucho a la S para no caerte Y estar siempre... Tienes que darle clic derecho a muerte Entonces así, mírenme Va a ser entonces así Les recordamos que los grupos tienen que ser de 8 jugadores Repito Cuenten, ¿son 8 jugadores en su equipo? ¿Es al clic derecho o al izquierdo? Clic derecho, ok Derecho Clic derecho, ok Clic derecho, amigos Clic derecho, clic derecho Clic derecho, alright, my friend You're a crazy mother shit You're a crazy mother shit Mother fuck you, mother fuck you Quackity, pregúntale al guardia si acepta sobornos Hermano ¿Acepta sobornos? ¡Pendejo! ¡Te estoy hablando, cabrón! No, 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 no No ¿Por qué? No me escucha, mira No se mueve A ver tú, pídele Ok This is epic Mother shit This is crazy, man Hola Has probado las mantecadas Vale, parece que con el otro mensaje no ha quedado claro Voy a dejar de hablar de forma genérica El equipo 6 y el equipo 7 No sabéis contar No pasa nada Tenéis que ser 8 en cada equipo Muy bien Les tiraron cagada, les tiraron jate Les tiraron cagada, dicen Les tiraron jate No sé, no sé ¿A quién? ¿A quién cancelaron? A todos los del equipo 7 Funados en Twitter Ah, dale Con ellos ni puedo hablar No me empujéis No me empujéis Ah Ya No empujéis, chavales Ah Dímela ¿Qué? 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 Dímela No ¿Te han quitado tu arma? Ostras Voy a robar dos El que te ha quitado el arma Dile, cómeme toda la pinga Dile eso Ay, qué grosero Lauran Lauran Place es Medio groserío, eh Medio grosero Ese señor Oye ¿Qué tienes en tu mano? Ay, no Ya le va a hablar de Chabelo también ¿Eso es un condón? No, es una Una bala Para meterlo aquí Acércate a mí Acércate a mí ¿Eso era un condón? No, es una bala Para meter en el culo A la persona Que hagan cosas malas Ok Suficiente Ya tuvimos suficiente Bienvenidos de nuevo a la cuerda Los equipos que formaron recientemente Tendrán que tirar de una cuerda De la cima de la estructura amarilla Y tirar a todo el equipo contrario Para poder ganar No mames Esta vez Agarrad la cuerda de verdad Aswit, gracias por las 5 subs Lo digo en serio Y tratad de no caeros Gracias por las 5 subs, Aswit Y nada de Este es mi burst Ahora Realizaré un sorteo Para elegir Qué equipos jugarán primero Escuchad Con atención El equipo 2 y 1 Se enfrentarán primero Sigan al personal Para subir a las torres ¿Están listos? ¿Están listos, chat? Vamos A hacer un buen trabajo No mames Se los están llevando Los federales Se los están llevando ¿Están listos? Shit Shit, man Ahora ya se oye Bueno, malo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Me gustan las patatas Y dije a mi compañero Uruguaya Que 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 yo quería una Mita para darse A ustedes Para que mataran El equipo de rival Sí, sí, sí Sí Así, mero Me regañaron Y me dijeron Que no Que no podía Que 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 Toma, guardia Esta para ti Gracias, gracias Para ti Para ti Para ti Para ti Mira, guardia Un mensaje Toma Gracias Gracias por que llenme Gracias por que llenme Gracias por que llenme Es que no te queremos Estamos usando Me dijo El compañero guardia Me dijo Monta ti Pedalea, guardia Gracias por que llenme Gracias por que llenme Gracias por que llenme Gracias por que llenme No, es que no te queremos Gracias por que llenme Entonces El compañero guaya me dijo No podemos dar el arma Porque Tiene que ganar justamente En la cuerda Ganar bien Inbécil Inútil Pinche inútil Algo de respeto Algo de respeto Algo de respeto Está llorando Si no me es de uso Le voy a decir sus verdades Si no me es de uso Le voy a decir sus verdades Me vale madres Me vale Me vale madres Soy un psicópata No me importa Has destruido Una buena persona No mames Se suicidó Tiro, tiro, tiro Rápido Ay no Ay Le voy a dar Le voy a dar Le voy a dar un obsequio Le voy a dar un obsequio Le voy a dar un obsequio Me pasé Me pasé Perdón Me pasé Me salté de la raya Me salté de la raya Le voy a dar Le voy a dar Mira Ese guardia Le voy a dar 20 suscripciones Nomás para que vea que Entre nosotros No hay ningún Problema A ver que está pasando aquí Vamos No sé si lo tenemos nosotros A ellos Pero no Vamos Nosotros 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Que lo come la poña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia, seguí! ¡Vamos, joder! No mames. No es imposible, hermano. No mames. No mames. Enrique, yo le voy al equipo de rubios. Yo le voy al equipo de rubios. No mames. ¡Rubios! 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 Por favor, rubios. ¡A la parte! ¡A la parte! ¡No mames! ¡Se los chingaron! ¡Se los chingaron y bien chingados! ¡Opa Gangnam Style! Los jugadores 6, 1, 3, 89, 73, 83, 33 y 9 han sido eliminados. El equipo ganador, por favor, desciendan de la torre y regresen a la sala blanca. Oh, mi God. ¡Se ha vuelto a un guardia! ¡Eso estuvo cañón! ¡Es el guardia! ¡Es el guardia que Quacky te deprimió! ¡Eso es el pervertido! ¡Se mató! ¡Se suicidó! ¡Se mató! ¡No, no me digas eso! ¡No me digas que se mató! ¡Quacky se es un monstruo! ¡No, no! ¡Yo me lo hice eso! Yo no hice nada, yo no hice nada, yo nunca haría algo así. Yo nunca haría algo así. Le hiciste bulir. No, yo no le hice nada, yo nunca haría algo así. No, no, era una broma, era una broma. Estaba grabando, era una broma. Sí, claro, sí, claro. No eres tiparraco. ¿Qué? Lo mataste. Chabela no estaría orgulloso. No, no, yo no lo maté. Yo no fui, yo no fui. Lo catasfixiaste, cuate. ¡Hey, hay música! ¡Eh! 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 Estamos de discoteca aquí. ¡Eh! 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 Solo, solo, solo. ¡Eh! 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 ¡Ven a por ello, venga! ¡Apájame, guardia! ¡Ven a la jungla! ¡Apájame, guardia! ¡Apájame, guardia! ¡A todo, ojete! ¡Prepárate! ¡Ah! 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 Ok, amigos, recuerden, la S y clic derecho. S y clic derecho. No, la S no es… A ver, la S es para colocarte. También utiliza la A. Es para colocarte. Sí, o sea, estar cerca de la cuerda y cerraros. Lo importante es cerraros. Si ven que se van a caer, S, ¿ok? S. No caigáis, no caigáis, por favor, no caigáis. Sí, sí, sí. Y si le doy la W, ya me deprimí, ya me deprimí. Ya me deprimí, maté a un hombre, maté a un hombre, tío. ¡He matado a un hombre! Lo hice que se suicidara. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mames! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Fácil! ¡Venga, payaso contra vosotros, payaso! ¡Venga, venga! ¡Venga, malos! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Fácil, fácil! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Uh! El equipo 8 y el equipo 7 se enfrentaron en el juego. Por favor. Sigan al personal y suban las armas. Avancen, avancen, avancen. ¡Hola! ¡Pero no empujéis! ¿Quién me agarra de la mano? ¿Quién me agarra de la mano, por favor? Agarro de la mano, Lick. Ven, 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 licenciado, venga pa' acá. Yo te agarro de la manita. A ver, a ver, agárrame de la manita. Te agarro de la manita sudada. Así vamos, así tú y yo. ¿Quieres ver mis mantecadas? A ver, tus mantecadas. Ay, qué grosero. No, pues tú me lo ofreciste. Oye, lamento la muerte de tu amigo. Yo no hice nada, yo no hice nada. Yo no hice que se suicidara. ¡Y súbete, mierda! ¡No! ¡Le estabas pidiendo disculpas, pendejo! ¡Quiero ir para mi casa! ¡Vamos a morir! ¡Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo! ¡Yo no sé si quiero morar! ¡Ahora no me encanches! ¡Era broma! ¡No soy el click más rápido! ¡Era broma! ¡Sáquenlo! Solo quería hacerme el chulo. ¡No soy rápido! ¡Aviéntate! ¡Vale! ¡Cada uno a un lado! ¡Cada uno de un lado! ¡Cada uno de un lado! ¡Cada uno de un lado! ¡Uno a cada lado! ¡Uno a cada lado! ¡Clicate como loco! ¡A ver, espacio, por favor! ¡Que le estoy dando el conejo! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Seis pies! ¡Clic derecho! ¡Clic derecho! ¡10 metros! ¡Cuidado que no caerse! ¡Cuidado que no caerse! ¡Cuidado que no caerse! ¡Sí, sí! ¡Cállate o te meto una demanda! ¡Derecho, derecho! ¡No! ¡Por favor! Pero no miréis para atrás en plan mirar como de lado. Oye, entonces miro a la cuerda, ¿verdad? Y le pico a la cuerda. Y le pongo y... ¡Cállese, conejo! ¡Ay, cuerda! ¡Conejo! ¡A ver el simbolito! ¡El simbolito Bimbo! ¡A tomar por... ¡A tomar por culo! 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 ¡Cállese, conejo Trix! ¡No, no, no! ¡Ahorita vas a ver que se va a mover! ¡Soy el osito Bimbo! ¡A la cuerda por la cuerda por la cuerda! ¡Cállese, rabbit! ¡Cállese, rabbit! ¡Ah, no, no, no! ¡Diez, nueve! ¡Nueve! ¡Ah, no, uno! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Eba, iba, eh! ¡Con todo, con todo, con todo! A ver... ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Vale! ¡Cuidado que no caigáis! ¡Cuidado que no caigáis! ¡Vamos a botonarte el super! ¡Dale! ¡Porque tienes que darle a la S! ¡Con la D también te mantienes! ¡Con la D te quedas clavado casi, eh! ¡Al menos en los de mi lado! ¡Vale, vale, vale! ¿Lo notas, no? ¡Lo noto, lo noto, lo noto! ¡Vale! ¡Cuidado que no caigáis, eh! ¡No, no, no! ¡Yo se voy para atrás! ¡Ari, si te molesta, me avisas y suelto un poco la tex... ¡No, me molesta! ¡Vale! ¡Tú avísame, eh! ¡Cuidado, eh! ¡A la bestia, chata! ¡La velocidad de mis clics! ¡La velocidad de mis clics! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero no os pongáis atrás, por favor! ¡No os peguéis mucho! ¡Axo, suelta, suelta tú un poco la tex... ¡No, no, no! ¡Lo que estás haciendo, lo que estás haciendo! ¡Lo que estás haciendo, lo que estás haciendo! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, equipo, que es nuestro, eh! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, equipo! ¡Me separo, me separo de tirarse un poco! ¡Estoy separando también! ¡Vale! ¡Vale! ¡Si te molesta, avisa, eh! ¡No, no, no! ¡Tú tranquilo, tranquilo! ¡Me muevo yo! ¡No tengo dedos! ¡No tengo dedos, pero voy a reventarlo! ¡Me está dando un calambre en los dedos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Como se escribiera! ¡Como se escribiera, pinches! ¡Cosas de abogado! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, dale, equipo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh, no me va! ¡Ahora! ¡Se me está saliendo un hueso! ¡Venga, venga! ¡Vale, dale, dale, equipo! ¡Dale, dale, dale! ¡Burz, burz! ¡El burz, el burz, el burz, el burz, el burz! ¡Vale, lo estoy burzando! Vale, el burz, lo estoy sacando, eh. ¡Saco el burz! ¡Mira, aquí va el burz! ¡Aquí va el burz! ¡Aquí va el burz! ¡Aquí va el burz! ¡Vamos, burz! ¡Ahhh! ¡Vamos, burz! ¡Burz! ¡Me está dando un calambre bien, cabrón! ¡Vamos, burz! ¡Aquí vamos perdiendo, pero vamos ganando! ¡Vamos! ¡Un calambre bien horrible en la mano! ¡Achuparla! ¡Achuparla! ¡Sí! 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 ¡No sirve el oro! ¡No sirve el oro! ¡Amigos! ¡Estaba convencido que éramos en otro lado! ¡Conejo! ¡Estamos perdiendo! ¡No! ¡No es un conejo! ¡Es un osito! ¡No, no, no! ¡Me caes! ¡Por favor, desciendan a la torre! ¡Hemos ganado! ¡Buena, buena, buena! ¡Que te cases! ¡Valió la pena la muerte de ese wey! ¡Aguas, aguas, te caes! ¡Agárrame, agárrame, Auro! ¡No me quiero caer! ¡Lo hicimos muy bien! ¡Lo hicimos muy bien! ¡Lo hicimos muy bien! ¡Uh! ¡A huevos, no los castas ficciamos! ¡Vamos! ¡Eh, no murió! ¡No murió! Sí, no murió. No murió, estábien no murió. Cuidado, cuidado, cuidado. Le dedicamos la p... ¡Venga, Billín! Y ama, y ama también. Qué buen trabajo hice. Claro, claro que sí Mi nombre es Osito Mi nombre es Osito Bimbo Hola Osito Bimbo Mi nombre es Osito Bimbo ¡Rubius! 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 ¡Vamos! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Vamos! ¡Vámonos, pibes! ¡Gran del conejo! ¡Que no soy un... ¡El conejo malo! ¡Vale, Axo! ¡Viene ahí! Soy el Osito Bimbo Eres el mejor conejo ¿Viste los juegos? Sí, 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 sí Te estaba viendo específicamente a ti Lo hacías de manera tan fuerte ¡Pero es el parkour, bobo! ¿Qué? Escúchame, escúchame ¡Vive el parkour, vale! ¡Hay que hacer la gallina! ¡Ay, chingada madre! Así como las fiestas de mi pueblo ¿Qué pasó? Hace falta dos personas Ok ¿Y a ti se te da bien Minecraft, no? Espero ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hacer el parkour de la gallina ciega? Sí, sí, sí He estado en torneos de parkour Se me da, se me da, se me da ¿Seguro? Segurísimo Vale Ya está, ya está Listo Bien puesto Ok, let's go Ok, let's go ¿Qué me habías puesto encima? Ya no lo tengo Me habías puesto como una cosa redonda Un ane, sí, un ane te había puesto para cagarte ¿Cómo? ¿Cómo? Para levantarte Guardia tiene algo en la boca No le digas así a mi mejor amigo Perdón, perdón Ay, así habla, racista ¿Cómo que racista, pendejada? Guardia, guardia Guardia, yo creo que tu voz es hermosa Muchas gracias, muchas gracias al gatito Muchas gracias al gatito ¡Que no soy un pinche gato! ¡No mames! Todos, todos, todos me llaman animales que no soy Gato, conejo, todo Aquí mero, aquí mero está El que me dijo, el que me dijo Rabbit ¿Rabbit? Dile algo, por favor ¿Con quién vas a ir en los, en el parkourista ciegas? En la gallina ciega, si toca eso No tengo ni idea ¿Por qué? ¿Quiere ir conmigo? No, es que, bueno, yo ya lo he hablado con Quackity Vamos a ir juntos juntos Pues no sé, yo no sé si No tengo ni idea No me pensaba que iba a llegar hasta ahí, la verdad Yo tampoco La verdad, no había hecho ni idea Ahí me quedo Gracias Muchas gracias Grande conejo No soy un pinche conejo No, no, soy el osito bimbo Estoy creciendo todavía No mames ¿Qué equipo es este? A ver, a ver, vamos a ver Ay, qué pinche miedo Qué pinche miedo No mames No mames No mames ¿Qué? Pinche miedo tan cabrón Tan cabrón, les digo Tan cabrón Este Yo creo que en parkour Lo voy a hacer muy bien Porque parkour Este Lo hemos hecho en los MCCs Este Por lo tanto Yo creo que lo haré muy bien Me duele la polla Me duele la polla Me duele la polla Vamos, vamos No mames No puedo darle más No puedo darle más Tirad Me duele la polla Me duele más Me duele más Capito pajas Menos Me duele la polla No puedo tirar Tirad Vamos ganando Tirad Vamos ganando Vamos ganando ¿Le duele la qué? Tira Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando No peguéis mucho No peguéis mucho Me duele la polla Vamos ganando Lío Por favor No peguéis No peguéis Parte de abajo Me sale la mano No mames No os canséis No desfallezcáis Seguid tirando No mames Vamos Se me queda para el brazo Ahuiga Dale a la parte de abajo De la cuerda La parte de abajo No mames Dale Dale Venga 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 Que remontamos Vamos 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 Parkouras ciegas No puedo darle Vale Vale Es que Vamos Vamos No me detecta Vamos Que le damos Venga Vale 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 Está ganado Está ganado Está ganado Está ganado Me duele la polla Me duele la polla Ay no mames No mames Qué chingón Qué chingón El equipo que había muerto aquí Quitarse GANASIS Que tú no llegas Vía esto Vamos subtractino Vamos Letís No mames No mames Tira No mames Vamos Cera Vamos Vamos No mames Ahora Ahora No paraís Ahora Ahora Mar fuerte También Mara nah gute Mara ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Eles ha caído uno! ¡Esta es la nuestra! ¡Esta es la nuestra! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Seguid, seguid! ¡No mames! ¡Yo me tiré un pedo! ¡Mi puta madre! ¡Son unos dedos! ¡Venga, chocas, que ganamos por ti! ¡Venga, nosotros tus subs! ¡Dale calla, que nos tiran! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, para atrás! ¡Dale, para atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No os caigáis! ¡Ahí está, ahí está! Aguantamos, 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 aguantamos. Venga, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, 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 venga. ¡No os paréis, no os confiéis! Va, que dejamos la mitad. Va a sobrevivir, va a sobrevivir. Va a sobrevivir. Venga, que se puede, chicos. Venga, que se puede, chicos. Chicos, vamos, chicos. Sí, ahí viene, ahí viene un poder. ¡Vamos, vamos! ¡Mutencio! Se está cansando, eh, se está cansando. Se está cansando. ¡Vamos, vamos! Escuchadme, pensaban que... ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, eh, eh, eh! What the fuck? Qué jo… Qué acaba de pasar, qué chingados acaba de pasar. ¡Vamos, vamos! ¡El buf! ¡No mames! ¡Estoy en ello! ¡Ibai, estoy en ello! ¡Ibai, estoy en ello! ¡Ibai, estoy en ello! ¡Ibai! ¡Aquí está! ¡Y mi puta madre! ¡Vamos, tío, tío, tío! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Dios mío, santo! ¡Dios mío, santo! ¡Lo han hecho! ¡Lo han hecho! No puede ser. No puede ser. Han sido eliminados. El equipo ganador, por favor, desciendan de la torre y regresen a la Sala Blanca. ¡No mames! ¡¿A dónde va usted?! ¡Vaya partidaza, conejo! ¡No puede ser! ¿Por qué le dolió la polla a Ibai? ¿Por qué le dolió la polla a Ibai? Creo que no le explicaron a Ibai cómo jugar. ¿Estaba haciéndole click con su polla? Sí, sí, sí. Para ser más rápido. Yo hubiera hecho eso, yo hubiera hecho eso. Por eso ganaron. Gracias, Ibai. Tremenda polla que tendrá este señor. A ver, hace equipo con alguien que haya jugado mucho Minecraft. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Ay, guardia. Eh, guardia, guardia, guardia. A ver. ¿Qué le hiciste? ¿Por qué? ¡Revívala! ¡Qué ha pasado! ¡No! ¡Shhh! Sigue eso, sigue eso, sigue eso. Tú has de querer una pinche de mandadotota, ¿verdad, cabrón? Sigue eso. Este puto me faltó el respeto. ¡No! ¿Pero por qué no mataste? ¡Ya metelo al bote! ¡Ya metelo al bote! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Pero quién ha muerto ahora? ¿Por qué no lo hacemos asado? ¡Pescado! Este puto, mira, esta bata la metí en el culo, este puto. Asado, asado, asado. ¿Te la metiste en dónde? ¡Asado! 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 Guardia, guardia. Porque eres un comecaca. ¡Eso dijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo voy a decir increíble! ¡No! ¡Ay! Estás muerto! ¿Quién comecqué, quién comecqué? ¡Qué te dijo, qué te dijo, qué te dijo, qué te dijo! ¡Dímelo! Gref comecaca. ¿Quieres que hable con él, quieres que hable con él? Se habla con él. A ver. Che, Kwakiti, ¿por qué una vez yo entré a tu coso y estabas cantando con autotube? ¿A mí qué? Se enfrentaron en esa cuarta ronda. No estabas cantando en una autotube. Yo canto muy bonito, sí es cierto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra Juan? Bueno, igualmente nos hemos levantado ¿Y tú qué? ¿Pero tú guiabas o eras guiado? Sí Pregúntale por qué le duele la polla ¿Por qué qué? Buenas tardes, bien jugado Oye, ¿por qué te estaba doliendo la polla en ese juego? ¿Cómo sabes que me dolió? Lo estabas gritando a los cuatro vientos y lo escuché Que te dolió la polla Sí, es que estaba tirando con la verga Lo siento, me tiró con todo ¿Y cómo le hacías? Para ti esto es ofensivo La verdad sí lo es, pero me gustaría verlo en un momento dado ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Qué interesante Yo también utilizaré mi polla No, no, todo bien ¿Viste que me quedaste viendo con la mirada enojada? ¿Algún puto problema, putito? No puedes estarle haciendo esto a todos El de la barba y los cascos era el que se quería ir por ahí arriba por una habitación y quería escapar El de la barba, sí es el que se quería ir No, 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 yo acabo de terminar la prueba Me falta el respeto y por culo… ¡Grande, Ibai! Oye, ¿por qué te dolía la polla? ¿Por qué sabéis que me dolía la polla? ¿Qué está pasando, tío? Lo gritaste, lo gritaste. ¡Se escuchaba, se escuchaba! Y se escuchaba un sonido atrás, también. La cámara, la cámara te enfocaba. Pensaba que solo había escuchado a mi equipo. Se ha supuesto un problema. El tema es ¿cómo está tu polla en este momento? Tú confías en mí, ¿verdad? Sí, mi vera está bien, no os preocupéis. Es que te quiero… Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Buena verga, eh. Igualmente. Qué buen dato te aventaste. No está nada mal, eh, Juan. Qué buena verga. No está nada mal el toro español, ¿no? Oye, y lo hacías parado o sentado. Tú, tú, no la verga. ¿Cómo? 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 Lo está… Lo está… Creo que te está diciendo come verga. No, 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 no. Yo no dije eso. O sea, me acabas de conocer y ya me dices eso. No, 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 no. Yo nunca te diría eso. Bueno… Y quería pregunt… Es muy ofensivo, de hecho. No, 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 no. No, 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 no. Yo solo quería saber si lo estabas haciendo tú parado o sentado. Ven, Ibai, ven un momento. Ey, pero ¿parado o sentado el qué? ¿De qué? Pues cuando le estabas utilizando tu polla. Díselo a la cara. Ey, puto… Ibai, díselo a la cara. ¿Qué le tocó decir a la cara? Me está diciendo que yo soy un mierda. Díselo ahora. No, 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 no. Que no te he dicho nada. Que no te he dicho nada. No, no, no. No, no, no. What's up, bro? What's up, bro? What's up? Ven, ven esta bala, ven esta bala. Por el culo te voy a meter. Aguas con su pitote. ¿Eh? Nada. A mí me ha dicho… Señor Europlay me ha dicho… Oye, el guardia es su mierda. No, no. El guardia es un profesional. Tú sabes que yo nunca guardia. Él me ha respetado siempre, nunca asegurado a mí, de cómo hablo y de cómo yo soy. Y tú me estás tirando mierda, putito. ¿Quieres que te mate? No, 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 no. Yo no he tirado mierda. Yo respeto la seguridad. ¿Quieres morir? Mira, me voy. Me voy. ¡No mames! ¡No mames! Ay, güey. Ay, ¿quién sigue? Este es el último… Creo que este es el último… Creo que este es el último equipo. Creo que este es el último equipo. Muy bien, muy bien. Estoy muy emocionado. Estoy emocionadísimo. Emocionadísimo. Como no tienen idea. Como no tienen idea. A ver, a ver. ¿A quién le voy? ¿A quién le voy? Acá está Barca Gamer. Acá está… A ver, a ver, a ver. ¿Cómo? ¿Me está diciendo deja ver? ¡Aquí está! ¡Cuidado, Ricky! ¡Que te caes! ¡Cuidado! No mames. A ver. Barca Gamer. ¡Para adelante un poquito los de adelante! Yo le voy al equipo de Barca Gamer. Que por el momento está ganando. ¿Cómo le hacen los de las ferias? Los de las ferias le empiezan a hacer… Una comida. Tenemos platos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A huevo! ¡A huevo, Barca Gamer! No duele, no duele, no duele. ¿Qué más es aquí? No puedo ver a mí más aquí. No mames, ese se parece a Ibai. ¡Se parece a Ibai! ¡Vamos! Una cobija. Unos platos. Y si quieres, te incluye unos trastos. De porcelana. De buena calidad. ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Escuchadle! ¡Aquí en momentos! ¡H600! ¡Si quieres! ¡Le bajo a 300! ¡Y te incluyo! ¡Una cobija! ¡De frozen! ¡De tesoro! ¡De la película! ¡Que tú quieras! ¡Para el niño! ¡Para la abuela! ¡También! ¡Para el tío! ¡No puedo más! ¡Dale, dale, dale! ¡No puedo más! ¡Lo mantengo todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gente! ¡Cuidado, Ricky, cuidado! ¡No mames! ¡Barca Gamer! ¡Por favor! ¡Gana! ¡No, no, no, a tirar! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Fácil! ¡Bien pinche fácil! ¡Bien pinche fácil esta mierda! ¡Tira, tira! ¡Está muy cerca el trato! ¡Tira todo, tira todo! ¡Cola ese, cola ese, cola ese! ¡Cola ese, cola ese! ¡Este, este, este, este! ¡Este, este, 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 este! ¡Este, este, este, este! ¡Son nuestros! ¡Vamos a hostia! ¡Son nuestros! ¡Ya, listo, listo! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Cola! ¡Cola ese! ¡Que no puedo hacer mal! ¡Escucha! ¡Tira, tira para adelante tú! ¡Tira para adelante, tira para adelante! ¡No lo haces! ¡Pá adelante! ¡Pá adelante! ¡Pá adelante! ¡No hay ese, no hay ese! ¡No hay ese! ¡Para la señora! para la suerte… ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ese! ¡Ese! ¿Qué está pasando? ¡Nos juntéis! ¡Nos juntéis! ¿Qué está pasando? ¿Qué chingados está pasando? ¡Nos juntéis! ¡Los de la derecha, Perita! ¡Estamos juntos! ¡Nos nuestros ya! ¡Perita, no des a la S! ¡No, no, no! ¡Tíralo un poco de ese! ¡Tíralo un poco de ese! ¡Que no doy a la S! ¡Yo no doy! ¡Me está sudando el culo! ¡Me suda el culo! ¡Vamos a correr! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto está muy fuerte! ¡La plaza es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Están reventados! ¡Están hechos polvos! ¡Están reventados! ¡Están hechos polvos, chicos! ¡Están hechos polvos! ¡Acepto sobornos! ¡Vamos! ¡Pá atrás! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Se puede! ¡No mames! ¡No mames! ¡Están hechos polvos! ¡Están hechos mierda! ¡Va, va, va! ¡Podemos! ¡Último tirón y ganamos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Venga, eso es! ¡Ahí venga pa' nuestro campo el pañuelo, joder! ¡Venga! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡No mames! ¡Vamos! ¡No mames! ¡Ese es el burt! ¡Vamos, vamos! ¡No tenemos! ¡Vamos, vamos! ¡Están cansadísimos! ¡Están muertos! A mí también me está sudando el culo. No puedo más, sí, de verdad, no puedo más. ¡Que sí, que sí! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale, corre! ¡Cambiar los dedos y fuera! ¡Cambiar los dedos y fuera! ¡Lo tenemos! No mames. 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 ¡Eso es la play, eso es la play! ¡Una puta! ¡Vamos, chicos, vamos, vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Estamos bien colocados! ¡Fuerte! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Venga, va, va! ¡Fuerte! ¡Estamos bien coordinados! ¡Estamos bien! Necesitan hacerlo con la polla. ¡Solo de metitos! ¡Venga, no vayas! ¡Venga! ¡Voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo! ¡Joder, listos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No mames! ¡Vamos, me cago en la puta, vamos! ¡Me cago en Dios! ¡Y mi nunca me ha ayudado tanto! ¡Párate que tenga gonorrea, macho! ¡Gonorrea! ¡Los paréis! ¡Los paréis! ¡Los paréis! ¡No mames! ¡Con la polla! ¡Con la polla! ¡Felicidades! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Así se hace! ¡Con la polla! ¡Con la polla, gente! ¡No, no, no! Los jugadores 8, 37, 77, 75, 25, 41, 15 y 45 han sido eliminados. ¡Casi nos dan la suba! ¡Con la polla como debe ser! ¡El equipo ganador, por favor, desciendan de la torre y regresen a la sala blanca! ¡Gracias! ¡Qué partido, qué partido, qué partido! ¡Qué partido, coño! ¡Increíble! ¡Qué partido! No, 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 fuera de este mundo. ¡Qué partido! ¿Qué tal tiene en mí? Oye, Quackity, de verdad, deja de faltar el respeto al guardia. ¿Qué está haciendo, coño, de verdad? Ya andas de chismoso, ¿verdad, cabrón? ¿Ya andas de chismoso? ¿Qué les estás diciendo? Ando de verdaderoso. Soy el verdades. ¿Vale? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo que le hice? ¿Cómo? ¿Qué te dijo que yo le hice? Guardia, yo siempre estaré de vuestro lado. ¿Ok? Eso te lo claro. Sí, sí. ¿Vale? Guardia Che. Nomás te quiere por tu pistolón. Él, Ibai, nomás te quiere por tu pistolón. Te lo advierto. Guardia Che, no me gustó conocer el cielo. Perfecto. Sí. Para que me vuelvan a faltar el respeto y la siguiente va para pichucar. ¿Y tú no me quieres a mí por mi pistolón, Quackity, o no me has escuchado la cuerda que estaba diciendo? Oye, ¿qué tal? Lo has escuchado, ¿no? Nunca me había dado ningún interés hasta que te escuché gritar. Ah. Muchos gritos que te dolían la polla. Yo es que soy así. ¡Polla! 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 Me das una cuerda y en la cama soy un golfo, Quackity. Así soy yo. ¿En serio? Sí, sí, la verdad. Me gusta el tema cuerdas y demás. Me gusta. Es una prueba que me gusta. Oye, esto… Hay que alejarnos un poquito del guardia porque… Como que… Yo os cubro, si queréis. Sí. No, no. Es que aquí, escúchame, este es un cuerdas también, ¿eh? Señor Auronplay… Ah, ¿en serio? Hombre, a este le encanta. A este le encanta cuerdas y esposas. ¿Me lo vas a comprobar? Sí, cuerdas, esposas, me pongo pinzas en los pezones. Sí. Hombre, Quackity, este te pilla y te dice la mascarilla. Póntela o te multo. Y te multa siempre, que yo lo conozco. ¡No! Así soy. ¡No! Es el típico poli de… Estás mintiendo, me estás mintiendo. Nadie puede ser así de perfecto. Es este. Bueno, a este le llaman… Así. Sí, sí, sí. El… Así. Este directamente te dice buenas tardes y te escupe en la boca. Sí. Te dice buenas tardes y te escupe. A mí nunca me has escupido en la boca, ¿eh? Nunca. Pero ¿por qué nunca me has llamado osito? ¿Por qué nunca me has escupido en mi boca? Porque nunca me has llamado osito. O en la polla. ¿Qué pasa? ¿Es escupido en la boca o en la polla? Ni en la polla ni en la boca. ¿Qué pasó? ¿Te caigo mal? ¿Te caigo mal, verdad? No, no, no. Me estáis perturbando a este. Este es un niño, en verdad. Es un niño incomprendido. ¿Quién, el conejo? El conejo. Que no soy un… No hay que enseñarle estas cosas. Hay que enseñarle valor en la vida. El conejo ha dicho que quiere escupir en la boca. No sé. Tú no me conoces. Yo tengo gustos particulares. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Es de los que le gustan los pies? Estoy loco. ¿Te gustan los pies de Amuranz? No mames. ¿Qué es eso? Eh, ¿no? ¿Quieres ir conmigo? Eh, probablemente perdamos, pero me gustaría ir contigo porque estoy solo. Da igual. ¿Sabes? Yo no puedo admitir a esas cosas. Yo no puedo admitir a esas cosas porque… Amuranz. Jugadores, nos comunican que, debido al exceso de pulso, deben realizar un ligero descanso. Tienen tres minutos. Fíjate, Rubius, yo no puedo admitir a esas cosas porque Amuranz… Por respeto a Amuranz, porque se encuentra en mi comunidad. Dentro del círculo comunitario. Ah, la comunidad inglesa. Así es, así es. Está en el mapa de Dream también. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no… Es que dice AuronPlay que no la conoce. No, no, no. O sea, se lo está perdiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra Auron? Quackity, yo tampoco la conozco y tú tampoco. Ay, co… No la conocemos. ¿Por qué estás tan seguro de eso? No la conocemos. Ok, eso. No la conocemos. Segundo lo ganó, ¿sabes? Guardia. Esta noche no hay… Oye, buenas tardes. Quiero comprar una moto itálica. Y pues quiero sacar un préstamo. De 34 mil pesos. Ok. No, un beso. Ay, guardia. Ay, qué cosas. Señor Coppel, quiero sacar un préstamo para una moto itálica. ¿Tú me puedes proporcionar el préstamo? Te vas a endeudar. Te vas a endeudar, ¿no? ¡Cállate el hocico! Yo hago lo que yo quiera con mi lana, güey. Ay, bueno. Vete a la verga. Vengo de buena onda a darte un consejo. Oye, quiero sacar un préstamo de 34 mil pesos. Estoy comprando una moto itálica. ¿De qué estás hablando ahora? Una motocicleta itálica. Te vas a endeudar. Que yo no me endeudo. No. Yo no me endeudo. Yo hallo cómo sacar el dinero, cabrón. Eh, no me digas cabrón, cabrón. Ok, cabrón. Ok, cabrón. Te voy a catasfixiar, cuate. Me voy a meter a la catasfixia. A ver, hijo de tu puta madre. Y te vamos a catasfixiar, cabrón. A ver si puedes... ¡Chingas a tu madre, cuate! ¡Chingas a la tuya, culero, cuate! ¡Sí! ¡Vente! ¡Ven a conocerla, cuate! ¡Chingas a tu... ¡Me voy a vender productos! ¿Qué me vas a vender, cuate? Me voy a vender una cama, unos trastos y una cobija. Te la doy... ¡800! Te la puedo dar... ¡A 700! ¡Tal vez a 600! Te la dejo... ¡En 300! Te doy... ¡A tu hija! ¡No, cuate! ¡No, cuate! No tengo la lana, cuate. No se va a poder, cuate. Me da mucha pena. Espero que se jode tu voz, eh. ¡Qué miedo ese güey! ¡Qué miedo! ¿Cuánto miedo con ese güey? ¡Cuánto pinche miedo! Mira nada más... Mira nada más... Haciendo... ¿Qué? Haciendo... Haciendo contratos con el enemigo, ¿verdad? ¡Chanchullos! Ajá, chanchullos. ¿Eso qué es? ¿Un chanchullo? Es un chanchullo. Explícale, Rubio. ¿Qué es un chanchullo? ¿Qué es un chanchullo? Una triquiñuela, una triquiñuela, un... ¡Ey! ¡Una triquiñuela! ¡El tiempo ha terminado! Un trueque, un trueque. Por favor, acompañen a los guardias. ¡Un trueque! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Los que... Los que les das vueltita con las manos y... Eso es una... Eso es una... No, tenemos que ir a la verdad. ¿Dónde está el guardia? ¿Dónde está el pinche guardia culero? Escucha, tú y yo hasta el final, ¿eh? Ya está. Tú y yo hasta el final. Ya está. ¿Y si quedamos nosotros dos? ¿Cómo va la gallina loca esa, vale? ¿Qué va a pasar si quedamos tú y yo nomás? La gallina... Eso no te preocupes ahora. Eso luego la vamos. Ahora es importante la gallina sorda, ¿vale? Ya está, ya está. Vente, vente, vente. Yo te quiero mucho. En la gallina... Escúchame, escúchame. ¿Sabes cómo va este minijuego o no? No, 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 no. ¿Qué pasa? El señor está teniendo problemas. ¡Oye! ¿Esto es a ciegas? ¡Este juego es a ciegas! Ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. El siguiente juego va a ser la gallina sorda, ¿vale? Ok. O sea, ciega. Lo que tenemos que hacer es... A uno de nosotros dos nos van a vendar los ojos, ¿vale? No vamos a ver nada. Y el otro nos tiene que ir guiando por un parkour, ¿vale? Fuck. Ok. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Gallina sorda. Tenemos que hacer una prueba, ¿vale? Y nosotros escogemos... Nosotros escogemos quién es el sordo. Claro, pero los tenemos que hacer los dos. En cualquier momento lo hacemos... Cambiamos y lo hacemos los dos. O sea, tenemos que hacerlo primero y después otro. Perfecto. Este juego se jugará en parejas. ¡De Graves! Repito. Este juego se jugará en parejas. Una vez encuentren a su pareja, dénse la mano. Perfecto, perfectísimo. Tienen un límite de cinco minutos para encontrar pareja. No hay problema. Slingan las instrucciones. Vale, nosotros como ya tenemos pareja, vamos a ir practicando, ¿vale? Ok, va, 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 va. Vale, Guagati, cierra los ojos, ¿vale? Ok. Cierra los ojos. Voy a intentar que subas hasta ahí arriba, ¿vale? Ok. Cierra los ojos. ¿Los tienes cerrados? Bien cerrados. Me puedes hablar, ¿eh? Me puedes hablar. No estás sorda, estás ciega. Pero el juego se llama de la gallina sorda. Tú estás ciego. La gallina se llama… El juego se llama la gallina sorda. No, la gallina ciega, que me confundo siempre. Es la gallina ciega. No puede ver. O sea, mentiroso. O ir, sí. O sea, mentiroso. Ya está bien, no te preocupes, estoy listo. Cierra los ojos, Guagati. Cierra los ojos. Ya. Vale. Ahora te voy a ir dando indicaciones, ¿vale? Ve para adelante, ve para atrás. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Rubíos, no íbamos juntos tú y yo. Ay, no me quieras venir a quitar a mis… A mí, a mí. Defíname, Guagati. No sé qué del universo que era el momento. Oye, oye. Aléjate, amigo. Aléjate, amigo. Aléjate. Búscate. Búscate otra zorra. ¡Eh! Eso, búscate otra zorra. No, 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 no. No hablaba de Tim. Yo no hablaba de Tim. Me va a dar mucho gusto cuando caigáis y no nos entendáis. No, no, no. No, 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 no. Yo no te dije eso. Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver. Ajá. Guagati, Guagati. Es importante, ¿vale? Vente aquí. Vente a la esquina, ¿vale? Sí, sí, sí. Y da, da, cierra los ojos y da un montón de vueltas, ¿vale? Cierra los ojos y ten los ojos cerrados. No los abras en ningún momento, ¿vale? Estamos practicando. Ya está, estate quieto. Vale. Ahora tienes la cabeza apuntando hacia arriba, ¿vale? Así que tienes que bajar la cámara un poco hasta que yo te diga. Más. 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 Bájala más. Ahí, ahí. Perfecto, perfecto. Ahora estás casi mirando al frente, ¿vale? Ahora tienes que ver recto. Anda recto. Dale a la W. Ahí. Perfecto, perfecto. Sigue un poco más. Vale, perfecto. Ahora gira. Gira 90 grados a la derecha. 90 grados. Ah. Un poco menos, un poco menos. Gira. Esos son 180, mamahuevo. Ajá. No. Reprobar arquitectura. Reprobar arquitectura. Un poco más. Un poco más. Vale, perfecto. Ahora mantén el shift. Mantén el shift. Esto vas a tener que ir así todo el rato para que no te caigas, ¿vale? Ahora vas a ir mucho más lento, como sabrás en Minecraft. Ahora sigue recto. Sigue recto. No andes nunca sin que te diga nada, ¿vale? Ajá. Vale. Pausa. Ahora gira. Dime. Puedes hablar tú, ¿eh? Tú puedes hablar. Oh, shit. Abrí mis ojos por medio segundo, pero no vi nada, no vi nada. No puedes, no puedes abrir los ojos, ¿vale? Ahora gira. Cuando te diga 90 grados es girar un poco, ¿vale? Gira a la izquierda, 90 grados. Ahí. Perfecto. Y ahora... Vale. Gira un poco más, un poco más. A la izquierda, un poco más, un poco más, un poco más. Ahí, perfecto. Ahora... Dile, dile, dile lo que se indica. Sigue recto. Tomperas el cuchón. Ve recto. Tomperas tu cuchón. ¿Estáis practicando? Tomperas el cuchón. Tomperas el cuchón. No, yo no te entiendo. Yo no entiendo ese idioma. ¿Qué pasa, Charlotte? Ruiz, me dijeron que empezabas que era... What the fuck, motherfucker! Me dijeron que me dijiste que era uno nuevo por esto del brazo. ¿Devant? Sí. ¿Devant? ¿Devant? No sé. Fuck you, my friend. Pfizer, Moderna. I'm scared de ahí. COVID-19. COVID-19. Pfizer, Moderna, motherfucker. Gua, Kitty. Derecha, 90 grados derecha. 90 grados derecha. Solo gira el cuerpo. Solo gira el cuerpo. Ahí, perfecto. Ahora recto. Anda recto. Anda recto hasta aquí. Quiero ver los cristales, chavales. Aquí no le salto yo. A doble. Ahí. Vale, para. Pausa, pausa, pausa. Activa el... Derecha un poquito. Un poquito derecha. Un poco derecha. ¿Cómo? Más derecha, un poco más. Ahí, perfecto. Ahora tienes tu cabeza mirando a la derecha, pero el cuerpo no. Así que sigue girando. Sigue girando a la derecha. Ahí, vale, vale. Ahora, ahí, perfecto. Esta es perfecto, esta es perfecto. Ahora, sigue adelante. Sigue adelante, sigue adelante. Sigue adelante, sigue adelante. Sigue adelante, muy bien, muy bien. Tú habla, di lo que quieras. Lo que te haga sentir como bebé. What the fuck, bitch? Pfizer, Moderna. Vaccine, COVID-19. Ahí está, perfecto. Eh, la competencia. Asqueroso. Es el osito bimbo. Ey, what's up, motherfucker? Pfizer. ¿Qué tal? Pfizer, Moderna. ¡Quackity! Crazy bitch. Le estoy enseñando a jugar a esto, por favor. Un poquito, por favor, chicos. Sí, no, no pasa nada. Vale, ahora gira la cabeza 90 grados a la derecha, ¿vale, Quackity? Ahí está, perfecto. Oye, ellos giran la cabeza. Ahora, recto. Ve andando recto. Sin mover la cámara, perfecto. Ahora, ya está. Para, para, para. Estás al borde, ¿vale? No sueltes el shift en ningún momento. Estás al borde. Estás al borde. Echa un poco para atrás, ¿vale? Y tienes que saltar un bloque hacia adelante. ¿Vale? Ahora mismo estás como en la mitad del bloque del que está en el borde, ¿vale? Ok. Ahora recuerda que tienes que saltar al bloque de adelante. Tienes que, yo que tú soltaba el shift. No ha saltado. Tienes que darle el espacio. Oh, shit. Tienes que darle el espacio, mamahuevo. Ok, ok. Pero vale, abre los ojos. Lo has hecho bastante bien. Escucha. Mira. El salto hay que practicarlo. Puedes abrir los ojos. Ay, estoy en... Ay. Que de comienzo, el juego de las canicas. Estoy en el cielo. No, no era el juego de las canicas. ¿Y qué es esto? Ah, perdón. Universo equivocado. Sigamos. El tiempo ha concluido. ¿Qué querías que hiciera aquí? ¿Que saltara? Ay, que casi me cago encima. ¿No querías que saltara? ¿Cómo iba a saltar aquí? No, 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 no. No quería que saltaras ahí. Quería ver si podías saltar un hueco. Lo que teníais que hacer aquí era saltar así. ¿Ves? Ahí, exacto. Saltar un bloque. El tiempo para formar parejas ha terminado. Pasaremos a la sala de juego. Repito. Has hecho así, ¿vale? El tiempo para formar parejas ha terminado. Pasaremos a la sala de juego. Quackity, has hecho así. Corriendo sin correr. Va, 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 va. Ya está, ya está. Vámonos, vámonos. Sí, te digo, venga. Ay, qué miedo. Tengo mucho miedo. Recuerda saltar y quitar el shift para llegar más lejos. ¿Corro cuando salto? Si es que me puedo dar vuelo, ¿no? Vale, sí, yo te digo, yo te digo. Digamos, digamos, de aquí, de esta partecita a esta. Digamos, ese... Yo no sé si es por así, ¿eh? ¿Cuánto...? Tú has jugado esto antes, ¿verdad? El parkour tiene espacio grande como aquí o es un bloque, un bloque nomás. Un bloque o más. Era más. ¿Por qué te estás burlando de mi acento? Alguno hay que sea de dos. Dos bloques. Sí, sí, sí. ¿Hay unos que hay de dos? Ahí sí que hay que correr, entonces. Sí. A ver. A ver, a ver, a ver. Está un poquito bien. Sí, sí, sí. Ok, entonces hay de dos bloques, ¿verdad? Sí. Pero yo, si hay de dos bloques, te digo que corras más, ¿vale? O sea, que cojas más carrerilla. ¿Sabes lo que es coger carrerilla, no? ¿Sabes lo que significa, Kuality? Yo sé qué es coger, sí. No, coger carrerilla, Kuality. ¿A quién? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Y corre. Ok, ok. Ya, 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 ya. Entendí. Ok, para dos bloques lo que voy a hacer es me voy a ir hasta atrás lo más de aquí. Sí, sí. Vale, bien, perfecto. Ah, sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta. Yo también sé lo que coge carrerilla. Sí, ¿quién es ese? Carrerilla es como, por ejemplo, cuando te gusta alguien y tú quieres meter pene. Y tú quieres meter pene, entonces coge carrerilla. ¿Coges carrerilla? Sí. Ok. A ti te echan carrerilla. Eso van a ser como ellos, oye, te van a hacer eso. Van a hacer eso. Ya cállate, ya cállate mejor. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Le decía al Rubius, le decía al Rubius. Le decía al Rubius, le decía al Rubius, le decía al Rubius. Yo no te diré a ti, yo no te diré eso a ti. Tú me caes muy bien. Ese es el Comanche. Puta, yo creo que este ya es en el que muero. Love it. Esto va a estar muy fácil. Esto va a estar muy fácil. Este, he visto, y la suerte aquí es que incluso en saltos de dos bloques, no queda solamente un bloque frente, quedan varios. Por lo tanto, va a estar muy fácil, va a estar muy fácil. El guía, colóquese detrás de quien será vendado. El nueve, el nueve. Rubius, Rubius, ¿dónde te encuentras, Rubius? Hola, Rubius. Ok. ¿Y quién será el guía? ¿Quién va a ser el vendado? Yo soy el guía la primera vez, ¿vale? Yo soy el guía. Ponte tú a la derecha, ¿vale? No puedo memorizar esto, más bien. Los primeros 12 equipos que lleguen a la meta pasan a esta ronda. Una S, una O, una C al revés. SIC-P. 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 Ok. Quédate aquí, memorízalo, ¿vale? Porque esto es lo más fácil. Ok. Si me caigo, ¿ya nos jodimos? No, nos podemos caer, pero tendríamos que volver. Tú vendado, o sea, es un coñazo. Así que necesitas, por favor, hacerme caso en todo lo que te digo, ¿vale? SIC-P. SIC-P. So, S. Ok. S. Te recomiendo dejar la opción de micrófono activada. Producción, ¿cuántas veces os digo que no me paséis el guión del otro universo? El de este, por favor. Repito, los primeros nueve equipos que lleguen a la meta pasan a esta ronda. Ah, ah, ah. El guía, colóquese detrás de quien será vendado. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Recibirá una venda. Deberán decidir quién cruza con los ojos vendados y quién será el guía. Una vez logren llegar al punto de control, los roles se invertirán. Los primeros, ahora sí que sí, nueve equipos que lleguen a la meta pasan a esta ronda. Solo nueve. Ok. Solo nueve, uf. Vale, no ves nada, ¿no? No veo nada. No veo nada. No te preocupes, ya. ¿Te acuerdas del camino? Era una esa al principio. Yo te voy a ir diciendo... ¿Estoy mirando recto? Eh, sí. Ok. Listo. Tenemos, tenemos, este, ¿cómo se llama? Tenemos límite de tiempo. No, límite de tiempo no, pero si pasan otros equipos antes que nosotros, estamos jodidos, básicamente. Ok, va. Pero normalmente se tarda, ¿eh? O sea, no es algo que se haga rápido. Ok, va. Pero hay que demostrarnos nuestras skills de Minecraft ahora. Listo, liso, liso, liso. Sin problema. Confiamos, confiamos, confiamos. Este equipo va a ganar, va a ganar, va a ganar. Ok. ¿Cómo está mi mirada? ¿Mi mirada está bien? Sí, sí, estás perfecto. Estás mirando recto ahora mismo. No, no, no. O sea, ¿estoy guapo? Ah, sí, te ves increíble. Te ves espectacular, guapo. Ay, ay, ay. Aquí nos va a empezar. ¡Ya quiero jugar! Tranquilo, tranquilo. Calme, calme. Perdón, perdón. Perdóname, perdóname. A ver, voy a poner música. ¿O pongo música de tensión mejor, gente? Sí, gente. Ah, estoy hablando aquí. Vale, empieza en 30 segundos, ¿vale, Guakiti? Ya está, listo. Dices cuando ya empiece. Sí. Yo voy a poner música que me relaje. Por favor. Nintendo Music. No. Ave María. ¿Cuándo serás mía? Cinco segundos, Guakiti. Cinco segundos, ¿vale? Ya, ya, ya está, ya está, ya está. ¿Vale? Ok. Mirando para... Sí, vale, ya está. Espérate un momento. Es hora de comenzar el juego. Todavía no puedes andar. Todavía no puedes andar. Yo te aviso, yo te aviso cuando se abren las puertas. Ahora ya está, ya puedes ir recto. Ver recto, ver recto, ver recto, ver recto. Ver recto, ver recto. Puedes andar, ¿eh? Puedes andar, yo te aviso. Si te caes. Anda un poco. Ahí, ahí. Lento, lento, lento. Sigue, sigue. Vale, ve con shift y para adelante. Ve con shift y para adelante. No pares, no pares, no pares, no pares. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda ya. Izquierda ya. Ahí, ahí, perfecto. Sigue, 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 sigue. Perfecto, perfecto. Ahora derecha, derecha. ¿Ya miro? ¿Ya miro para la derecha? No, no, no. Sí, sí, derecha, derecha. Derecha. Ahí, sí. Vale, ahora... Para, 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 para. Ahora mueve tu cuerpo, no la cámara. La cámara está perfecta. Mueve tu cuerpo a la derecha. Mueve tu cámara. No, no, no. Tu cámara no. El cuerpo, mamahuevo. Con la D, dale a la D. Dale a la D. Ahí, ahí, perfecto. Vale, delante tienes un bloque, ¿vale? El primer salto. Ok. Creo que lo puedes hacer bastante fácil. Es solo de un salto. Ok. Es solo un bloque. ¿Qué tan, qué tan lejos estoy a la, a la... Estás, estás bastante... Estás como la mitad del bloque, de tu bloque. Es la mitad. O sea que con un salto normal yo creo que lo consigues. Pero tienes que saltar, ¿vale? ¿Ya? ¿Listo? Sí, ya, listo. No mames. No mames. Te pasaste, te pasaste, te pasaste. No mames. Vete para atrás, vete para atrás. Ahí, sigue, ahí. Sigue, sigue mi voz. Ok, regreso. Ahí está Juan. Ahí, ahí, perfecto. Recto, 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 recto. Ok, perfecto. Ok. Vale, ha saltado mucho, ¿vale? Ha saltado con el control, la que sí. Ok, ok. Entonces la que sigue sin control. ¿A la derecha? Exacto, exacto, exacto. Este, ¿pa dónde, pa dónde, pa dónde? Vale, vente aquí, vente aquí, vente aquí. Conmigo, sigue mi voz, sigue mi voz. Ahí, shift. No, no, no. Vete para atrás, vete para atrás. Vete para atrás. Vete para atrás. Vale, un poco a la izquierda. Un poco a la izquierda del cuerpo. Ahí, perfecto, perfecto. Ahora puedes seguir recto. Sigue recto y ya está la puerta. Sigue, sigue, sigue. Un poco a la izquierda, un poco a la izquierda. Para, 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 para. Ahí, ahí. Sigue recto ahora. Sigue recto, puedes andar, puedes andar. Perfecto, perfecto. Yo te aviso, yo te aviso de cuándo parar. Yo te aviso de cuándo parar. Tú sigue, tú sigue. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sin miedo. Para, 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 para. Vale, mantén el shift ahora y derecha. Con el cuerpo, no con la cámara. Derecha con el cuerpo. D, D, D. Vale, W, W, W. W 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 con la D, mantén la D, mantén la D D derecha, D derecha ahí, perfecto, tiene el salto este, no lo hagas con el control, si lo haces no mantengas la W, ¿vale? ok tienes que hacer un salto de un bloque solo, es súper fácil ok, ¿ya? estás en mitad del bloque a mitad, a mitad, ok, entonces no voy a utilizar control, no voy a correr no utilices control ok, listo, 1, 2, 3 chinga su madre le has dado a la W, pero no ha saltado ay, no mames a ver no te preocupes, esto al principio cuesta un poco pillarlo, ¿vale? cuesta un poco pillarlo sigue mi voz, sigue mi voz aquí, aquí, aquí ¿ya? párate quieto, párate quieto ¿W? un poco a la izquierda cuerpo izquierda, ahí, perfecto ahora sigue recto, sigue recto sigue recto, sigue recto sigue recto, sigue recto, sigue recto sigue recto, sigue recto para, 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 para vale derecha cuerpo derecha y recto esta es la S, ¿vale? recuerda, esta es la S ok ahí, recto, recto, recto recto, muy recto, muy recto muy recto no pares, no pares, no pares el Cole Sheep no te puedes caer el Cole Sheep, toma huevo ¡Cole Sheep! no va ¿sabes qué? ay, chingada, ¿a dónde voy? A ver, ¿cuál es el de nosotros? Este, ¿verdad? Aquí, 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 aquí ¡Fuck! No, 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 es en otro lado Salta, salta, salta Ahí Sigue, sigue, sigue mi voz Sigue mi voz, sigue mi voz Sigue mi voz Sigue mi voz Sigue mi voz Vale, izquierda, izquierda, izquierda No, 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 ven, ven, ven Sigue mi voz, estamos en otro lado Vente, vente, sigue mi voz Sigue mi voz ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Acércate a mí, acércate a mi voz Acércate a mi voz ¿Dónde izquierda? Ahí está, perfecto, perfecto Cuidado, cuidado, cuidado No, no, atrás, atrás, atrás Atrás, izquierda Atrás Atrás, un poco Vale, aquí ahora Derecha, cuerpo derecha Cuerpo derecha Cuerpo derecha Ahí Estate quieto Ahora recto Recto y si te digo para o paras Recto, recto No pares, no pares, no pares No pares, no pares Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue Mantén el shift Mantén el shift Vale, ahora recto, recto todo lo que puedas Perfecto, sigue recto con el shift No pares, no pares Shift Izquierda ahora Cuerpo izquierda Cuerpo izquierda Cabeza enfrente No muevas la cabeza Ahí, perfecto Vale, sigue W, 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 W W, 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 W Vale Ahora, derecha Derecha con el cuerpo Derecha con el cuerpo No sueltes el shift No sueltes el shift Ahí, para, 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 para Un poco a la izquierda Cuerpo Cuerpo izquierda Vale, perfecto Ahora S, S, S Dale a S Perfecto Vale, estás Eh, dale un poquito a la W Solo, un poquito Ahí, un poquito más Vale, ya está, ya está Ok, píntame el escenario Es un Vale, estás Ok, es un cuadro, ¿verdad? Estoy en un cuadro Estoy en un cuadro Exacto Dentro de ese cuadro ¿En qué parte del cuadro estoy? Estoy en el centro En el centro del cubo Del cuadro En el centro Por lo tanto Puedo caminar una W Un poquito Y saltar, ¿verdad? Tienes que saltar Sí, tienes que saltar Ok 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 Tienes un bloque Tienes un hueco Delante tuya, ¿vale? Un hueco delante tuya Ok Así que tienes que darle W y espacio Pero darle espacio rápido Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vale, vale, vale Quackity, Quackity Quackity Vete un poco para la derecha, ¿vale? Porque ahora se complica un poco Vete un poco para la derecha Ahí, perfecto, perfecto Vale, un poco más a la izquierda Un poco más a la izquierda Ahí, 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 ahí Vale Esto es perfecto Ahora viene un salto De dos de estos, ¿vale? Tienes que hacerlo con el control Estás posicionado perfectamente Para darle el control Y espacio Control ¿Cuánto corro? ¿Cuánto corro? Estás como al comienzo de tu bloque Al comienzo de tu cubo ¿Vale? Ok O sea que tienes que dar Perfecto, perfecto Para, para, para Lo has hecho perfecto, bebé Ahora Vale, vale Un poco W W nada Un poquito Un poquito Ahí, ahí Izquierda, izquierda Ahora, izquierda Ahora, izquierda Ahora Izquierda Ahora Con el cuerpo Cuerpo Vale Ahora Vale Párate, párate, párate Un poco a la derecha Un poco a la derecha Ahí, perfecto No tanto Un poquito menos Izquierda Ahí, ahí Perfecto Vale Ahora Sin soltar el shift No lo sueltes, ¿eh? Dale a la S Dale a la S Dale a la S Un par de veces Ahí Ahí, ahí Perfecto Vale, un poquito Más para adelante W Perfecto Ahora estás Puedes hacer el mismo salto Antes, ¿vale? Control y espacio Pero tienes que pararte Quieto cuando caigas No sigas con la W, ¿vale? O sea, estás solo A un bloque delante Ok, ok En el cuadro Dentro del cuadro Estoy hasta atrás del cuadro O enfrente del cuadro ¿En dónde? Estás detrás del cuadro O sea, estás como al principio Del cuadro, ¿vale? Ok Tienes bastante Bastante hueco Para maniobrar Ok, va Perfecto Pues Tienes un salto Y quédate quieto, por favor Perfecto Lo has hecho perfecto Te quiero Ok Te quiero Vale, mantén el shift Mantén el shift Siempre que caigas Mantén el shift Por si te caes Ok Perfecto Vale Avanza Los jugadores Los jugadores 58 y 34 Pasan esta ronda Avanza W Derecha, derecha Ahora con el cuerpo Solo con el cuerpo Derecha Vale, perfecto 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 Sigue, 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 sigue Sigue mi voz Sigue mi voz Sigue mi voz Ahí, ahí, ahí Perfecto Vale, vale Ahora izquierda Aquí sigue mi voz Sigue mi voz Sigue mi voz Sigue mi voz Perfecto Ahí quédate Vale Tienes que Échate un poco más Para la derecha Dale a la D Un par de taps Tapea dos veces la D Ahí, perfecto Ya está Perfecto Ahora Estás muy atrás En el bloque, ¿vale? Y detrás tuya No hay más bloques Estás en un bloque solo Delante Hay el mismo salto de antes ¿Vale? Lo puedes hacer Igual que antes Tienes que darle un poco A la W Los jugadores 86 y 40 Han pasado esta ronda W Ok, ¿cuánto? Un tap Ok, ¿esto en el cuadro? ¿Estoy en la parte Atrás del cuadro O dónde? Exacto Exacto, sí Delante tienes un salto ¿Vale? Como el de antes Tienes que hacer El mismo salto de antes Ok ¿Vale? Ok Pues venga Cuando quieras Lo puedes hacer No, espérate Espérate Déjame ver Que estés mirando Va, estás mirando de frente Estás perfecto Estás perfecto W y salto Y como antes Como antes Lo has hecho Fuuuuc Ha estado demasiado largo Nos hemos caído Ah, no mames Has hecho el salto demasiado largo Y te has caído Vente, sígueme Sigue mi voz Sigue mi voz Pero lo estabas haciendo genial Lo estabas haciendo genial Ay, no mames Lo estabas haciendo genial No Tienes que haber hecho Un salto un poco más corto Ahí Le has dado el control, ¿no? Ok Para la próxima ¿Me dices? No, es que cuando Cuando haces eso Tienes que mantener el shift Para no caerte ¿Sabes? Los jugadores 90 y 51 Han pasado esta ronda Ok Ok, para la izquierda O para la derecha No, no Sigue mi voz 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 Ahí sigue mi voz Todo el rato Tú sigue mi voz Si mantienes el shift Aquí no te pasa nada Tú sigue mi voz 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 Vale, sigue mi voz Perfecto Vale Estatiqueta un poco a la derecha D Dale a la D Ahí Ahora echa un poco para atrás S S Ahí Tienes un salto Muy pequeño delante, ¿vale? Recuerda Cuando caigas del salto Mantén el shift Por si acaso Nada más caigas Nada más hagas el salto Ok Venga Lo tienes, sí, salta No saltaste No saltaste No te estreses, ¿vale? No te estreses No voy a suicidar No te preocupes Me voy a matar A ver El salto ese que me dices Es así ¿Verdad? Tienes que pensar No, no puedes Tú a mí No me puedes dar la venda Ok No ¿Dónde está tu voz? Sigue mi voz 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 Aquí derecha, derecha, derecha Derecha Vale, perfecto Está tiqueto, está tiqueto Está tiqueto Gira un poco la cámara a la izquierda Un poquito, de nada Un pixel Izquierda la cámara Izquierda la cámara Ahí, perfecto Sigue mi voz Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, no Cuidado, cuidado No, no te caes No te caes Vale, vente, vente Manda el shift Manda el shift y sigue recto Sigue mi voz 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 My voice My voice Sigue recto W, W, W Los jugadores 55 y 44 Han pasado esta ronda Ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale Para, para, para Vale, te he dejado un poco de hueco más Para que saltes, ¿vale? Aquí puedes darle a la W y saltar Ok Si lo haces con el control Llegas también, pero cuando llegues tienes que darle al shift, ¿vale? Ok Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto? No entiendo No No mames No mames Ok 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 Ahí está Ok Cuando lo haces con el control saltas mucho Así que no Sin control Vale Sigue el control, venga, vente Sigue mi voz, sigue mi voz Vale, aquí, aquí, párate, 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 párate Vale, sigue recto, anda recto, anda recto, anda recto, anda recto Para, 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 para Vale Gira un poco la cabeza a la derecha No, 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 a la otra derecha Ahí Ahora Sigue mi voz Sigue mi voz, sigue mi voz W, ahí, W, 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 Mantén W W W W, W, W Los jugadores 65 y 56 han cruzado la meta Vale, recto, 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 recto Recto Los jugadores 93 y 49 han completado el juego. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, ¿qué pasó? No le das al espacio, no le das al espacio. ¡Y si le doy! ¡Le doy click! ¡Le doy click! ¿Cómo que click? No, o sea, presiono espacio y... a ver. Sigue mi voz, ¿vale? Entonces, esperéis, no pasa nada. Si morimos, morimos juntos, ¿vale? Sigue mi voz, sigue mi voz, sigue mi voz, recto, recto, W, 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 W... Ok, vale, sigue mi voz, derecha, 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 aquí, 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 aquí... ¡No, no, no! ¡Para, para, para, para! Los jugadores 46 y 63 han cruzado la meta. Derecha, derecha, Quackity. ¿O mirar a la derecha o el cuerpo a la derecha? No, no, si te digo derecha, es derecha con el cuerpo, ¿vale? Siempre. Ok. La cabeza la tienes bien, vale, está bien, sigue recto, W, W. Derecha, W, D, W, 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 W. Ahí, W, W, W... Spam, W, 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 W. Izquierda, izquierda, A, A, dale A. Recto, 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 recto. 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 Derecha, derecha, derecha... ¡Derecha, Koakiti, derecha! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Sigue recto. Ay, se está subiendo el agua, Koakiti. No mames. No mames. No mames. No mames. Vamos a medir juntos. ¡No, Rubius! ¡Rubius, no! ¡No mames, Rubius! ¡Rubius! ¡Rubius! ¡Perdóname! ¡Perdóname, Rubius! Jugador 26, eliminado. Jugador 11, jugador 23, jugador 60, jugador 82, jugador 64, jugador 79, jugador 61, jugador 17, jugador 70, jugador 32, 91, 19 y 13 han sido eliminados. No mames. 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 ¡Este es el peor día de mi vida! ¡No mames! Andrea, gracias por los cinco subs. ¡No mames! ¡Este es el peor día de mi vida! ¡El peor! ¡El peor! ¡El peor día de mi vida! ¡No le hace! ¡No le hace! ¡Lo intentamos! ¡Lo intentamos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Pero morí al lado del rubius. Morí al lado del rubius. Eso es todo lo que me importa. Gracias por las cinco. Happy Nuggets. Gracias. El lucito bimbo si muere. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Mortayu 99, gracias Descansa Ay, ay, mi osito vivo Mi osito vivo Ay, está bien pinche muerto a la verga Seis pies abajo el cabrón Seis pinches pies abajo el pinche cabrón Está bien pinche muerto No mames No mames No mames Descansa Descansa en paz cabrón Te nos fuiste güey Te nos adelantaste Te nos adelantaste cabrón Te nos adelantaste Estás bien pinche muerto a la verga Pero mi peor decepción Mi peor decepción es decepcionar al Rubius Esa es mi peor decepción Fue decepcionar al Rubius Rubius, perdóname Perdóname Rubius Rubius, perdóname Te hubieras ido con alguien más Rubius Te hubieras ido con alguien más Rubius Me merecías algo tan mejor que yo Perdóname Rubius ¡Kinocotales! Con los cinco suscripciones Gracias Ok, esto es épico 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 ¿Saben qué? Acepto sobornos Quiero reaccionar A mi doblaje español De Mr. Beast Quiero reaccionar a mi doblaje español Antes de irme A la mierda, ya me morí Ya me morí a la verga No hay nada que yo pueda hacer Al respecto, ya me morí A la verga, ya me morí No le hace, gente Lo bueno que todos aquí Somos buenos amigos Muy, muy buenos amigos Antes de hacer eso Le voy a llamar al Rubius Le voy a llamar al Rubius Y le voy a pedir una disculpa La verdad La verdad me siento Me siento muy mal La verdad me siento muy mal La verdad me siento muy mal No, no Se merecía Se merecía un mejor equipo Le voy a pedir disculpas a mi queridísimo Rubius Ni me va a querer contestar Ni me va a querer hablar No le hace, gente No le hace No te importo nada Rubius, no digas eso No digas eso Pensaba que estarías llorando Y te veo con una foto de Grefg Diciendo Voy a reaccionar a mi doblaje De Mr. Beast O sea, te la suda Rubius, no Mira, aquí te tengo atrás Aguanta Aguanta No, no, no Rubius, Rubius Por favor Por favor Perdóname Perdóname Rubius Tú no entiendes Tú no entiendes Yo me desperté hoy Para verte Para verte a ti Para jugar contigo Rubius Mira, te voy a poner atrás Te voy a poner atrás Rubius Rubius te voy a poner atrás Te voy a poner atrás Para que veas cuánto Cuánto me arrepiento Pero ese no soy yo Ese no soy yo Cuánto Cuánto me arrepiento Rubius Ese no soy yo Cuánto me arrepiento Ay Rubius Ese no soy yo Cuakity Ese no soy yo Cuakity Ese no soy yo Cuakity Perdóname Rubius Olvida mi nombre Elegí porque pensaba Que íbamos a hacer El mejor equipo No te puedo perdonar Te hubiese perdonado Si estuvieras sufriendo Pero no estás sufriendo Para nada Checa, checa Estás haciendo de todo menos Sufrir Checa, checa Rubius Checa Es tontísimo Eres tontísimo Pero te quiero Rubius Perdóname 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 Estoy contento de haber muerto Perdóname Deja el rolos Escucha Espabila con el Minecraft Para el año que viene Porque como el año que viene Hagamos esto Y no estés espabilado Te juro Que cojo a otra persona No El hijo a otro No digas eso El hijo a otro Por favor no digas eso Por favor no digas eso Tú me preguntaste ¿Eres bueno para el parkour? Dije sí He estado entrenando Por mucho tiempo Cuando me vas a cuerdas Dices la gallina sorda Yo digo Ah pues no necesito Oídos para hacer parkour Cuando me vas a cuerdas Ya estoy vendado Ya estoy amarrado a la cama No No me No me No me No me digas que esto es culpa mía Porque no lo es Y lo sabes No lo es No lo es A lo que voy A lo que voy No me lo esperaba No me lo esperaba Rubius por favor Perdóname Perdóname Yo te perdono Yo te perdono Pero necesito que sientas el dolor Que yo siento Por favor perdóname Yo lo siento Yo lo siento tu dolor Lo siento tu dolor Ya Paquiti ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer al respecto El año que viene Triunfaremos No te preocupes ¿Vale? Voy a Voy a entrenar muchísimo ¿Me entiendes? Voy a entrenar muchísimo Para la gallina sorda Para la gallina ciega Para la gallina coja Para la gallina tuerta Para todas las gallinas Entrena ¿Vale? Quiero verte entrenando duro Para que el año que viene Podamos estar juntos Y podamos triunfar Todos los Putos días Voy a estar entrenando Todos los días Así me gusta Así me gusta Entonces te perdono Te perdono Te perdono Te perdono Te quiero Ha sido un placer morir a tu lado Yo también Rubius Nos veremos en otra vida Nos veremos en otra vida Has recibido una suscripción De regalo de Paulina Gracias Paulina Gracias por grabar un sub Porque Quackity no lo haría Pinche presumido 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 Alguien denme 5 subs yo también Alguien a mí Denme 5 subs también a mí Listo gente Listo gente ¿Están listos chicos? Vamos a hacer algo muy simple Voy a reaccionar Ya que he muerto Ya que he muerto Estoy muerto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos a hacer algo muy simple Voy a ver mi doblaje en español De Mr. Breast Para los que no saben En español Breast significa chichi Entonces vamos a ver El doblaje en español Del Don Chichis Elliot Dreamwalker Muchas gracias Muchas gracias Por las suscripciones Te lo agradezco Como no tienes idea Lily Honk Gracias Voy a ver mi doblaje en español Del Don Chichis Ok Voy a pasar 50 Voy a pasar 50 horas Abajo de este ataúd Listo 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 Y les voy a contar Todo lo que pasó En el día que grabamos Que se grabó ese video Estoy muy emocionado Estoy muy feliz Quiero enseñarles Quiero enseñarles Ya me morí Ya me morí Para los que querían ver Squid Games Ni modo Estoy bien pinche Pero si bien pinche muerto A la verga Bien pinche muerto Chécate Les voy a enseñar Mr. Breast En español Ya está Ya está Le voy a cambiar Le voy a cambiar Rápidamente Quiero ver este video Con ustedes Rápidamente Me entienden Vamos a darle Con el señor Con el Don Chichis Vamos a darle Con Don Chichis Esto es un millón De dólares Y ellos son 15 De los más grandes Creadores En YouTube Hermoso Primero Antes que nada Antes que nada Les tengo que advertir Este doblaje Es Fuera de este mundo Fuera de este mundo ¿Me entienden? Este doblaje Se hizo de la manera Más profesional Porque este mismo doblaje Yo lo he escuchado En Precio de la historia Déjenme Se enseño Mi Aguanten Déjenme Se enseño Mi Rápidamente Nomás quiero ver Mi doblaje Solamente quiero ver Mi doblaje Antes de irme Quiero ver Mi doblaje Antes de irme Ya está Listo Perfecto Verga No sé Dónde está Mi pin No mames Dónde se encuentra Aguanten Ahorita lo encuentro Ahorita en ese momento Lo encuentro Ya está Ya lo encontré ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve? ¿Cómo quito? Oigan No es Quiero mucho al Grefg Pero no sé cómo quitarlo De mi No sé cómo quitarlo De aquí No sé cómo quitar Al Grefg Oigan Oigan No estoy seguro De cómo quitar Al Grefg Ya está No estoy seguro De cómo quitar Al Grefg Ya está Listo Listo Vámonos Ok ya Listo Listo Perdón No podía quitar Al Grefg De mi No es que lo quisiera Quitar Nomás que no sabía Cómo quitarlo Chequen Yo nomás Solamente Quiero ver Rápidamente Quiero rápidamente Ver Mi doblaje ¿Están listos? ¿Están listos Para ver mi doblaje? Y a muchos otros Van a estar compitiendo En 10 grandes retos Y los 10 ganadores Les pondimos el dinero En el último episodio De este estadio De 10 mil millones de dólares Este es cuando Encontré Cuando yo encontré El dinero Yo estaba Chequense Yo cuando llegué A este torneo Yo cuando llegué A este torneo Oh perdón Disculpen el texto Por favor disculpen el texto Yo cuando estaba En este torneo Yo me levanté En la mañana Y este Y pues no Pues fue Fue algo muy interesante Porque yo no iba A asistir a este video Pero me llamaron La mañana Me dijeron Pues Quisiéramos que vinieras Entonces yo dije Perfecto Voy a asistir Voy a asistir Chequense Yo quiero ver Cómo hace mi doblaje Ya está Ya está Ya está Listo Bien puesto Tiene que estar Hasta abajo Tiene que estar Hasta abajo No creo que lo hayan No creo que lo hayan Ese es el Ryan Trajan Mejor subiré De hecho De hecho Hicieron un Hicieron Las cámaras Se veían En todos lados Sabías Que estaba Cerca La lana Cuando estaba Cerca La cámara Y eso Es exactamente Lo que estaba Sucediendo Así hablo Así hablo En la vida real Si Encontramos Un millón De dólares Deja ver En que otra parte Salgo yo Quiero ver En que otra parte Salgo yo Si no salgo En ninguna otra parte Me voy a No mames No mames Fue todo lo que salí Aquí estoy Aquí no hablo Aquí no hablo En donde hablo No mames ¿Ustedes creen que De No mames No salí en el video Tres diálogos Tres diálogos me dieron Se cancela la transmisión Gente Se cancela la transmisión Se cancela la transmisión Se cancela Se cancela Se cancela Se cancela Muchas gracias Muchas gracias gente Por venir a mi transmisión En español Este voy a cambiar A la ingles Que se cancela Que se cancela Que se cancela Y eso es Esa es la razón But thank you guys So very much For watching the stream Today I appreciate you guys A lot I'm gonna head out Cause I need I needed to head out A while ago But thank you so much Have a wonderful day Y voy a hacerle Raid al Rubius Adios Los quiero mucho Cuídense Bye